Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders y a una temporada más, temporada 2, la que arrancamos. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Mickey Muñoz. Pues nada, bienvenidos, como dice Mariette, a una nueva temporada. Ya van dos y cada vez con más ganas, con más ilusión y yo creo que os va gustando cada vez más y eso es lo importante. Así que vamos a seguir con el lío, ¿no? Lo más importante, agradeceros todo el apoyo. Os queremos un montón y de verdad que nos hacéis sentir realmente queridos. Sí, mola mucho, mola mucho. Es lo principal. Bueno, antes de introducir a nuestro siguiente invitado, el patrocinador de este podcast, los muñecos de Minix. Mira qué chulo, Joaquín y Leo Messi. Pero es que no solo hay muñecos. Tenéis muñecos de vuestras series favoritas, de vuestros jugadores favoritos. Y mira, esta maqueta qué chula, ¿eh? Una maqueta guay. Esta es la del Barça, pero hay demás. Una tarde ahí, con los colegas, con tus niños. Muy guay. Os vamos a dejar en la descripción su página web para que le echéis un ojo, ¿vale? ¿A quién tenemos hoy? Pues nada, hoy tenemos con nosotros el primer invitado de la temporada 2, Pablo de Lucas. Bienvenido y esperemos que pares un buen rato. Muchas gracias. Un placer, un placer estar aquí con vosotros y un placer ser el primero de la temporada 2. Vamos a hacer como siempre hacemos, Pablo. Bueno, cuéntanos dónde empezó todo, cómo, cuándo. Bueno, pues empezó rápido en Elche, en el Kelme. ¡Qué mítico! Sí, por entonces, a ver, Elche no tenía categorías inferiores y el Kelme era el más fuerte. Y luego, pues ya en edad de Alevín, fui a hacer el campus de mareo a Gijón, que solo existía el campus de mareo, el del Sporting. Ahora ya, pues, en cada ciudad hay 200.000. Y hice el campus, ya el Sporting se tiró invitándome hasta edad de caete de primer año. Y firmé con el Sporting y ya empezó toda la carrera que hice en Gijón. ¿El Sporting te sigue? Sí. Bueno, me sigue, no. ¿Vas por el campus? Sí, voy por el campus porque tengo un amigo que va al campus y me dice... Sí, pero desde ese momento te sigue desde Elche. Sí, desde ese momento yo, como si me ve carán, ¿vale? A mí me pagaban el campus e iba todos los veranos. Ah. ¿Pero tú seguías jugando en Elche en algún equipo? Sí, yo seguía jugando en el Kelme. ¿En el Kelme? Lo que pasa es que el Sporting utilizaba eso a modo pesca. Ah. El último turno, son nueve turnos, el último turno eran todos jugadores de toda España que iban a probar. Ah, qué guay. La verdad es que nunca habíamos tenido una persona que haya firmado en un equipo, lo haces a un campus, ¿eh? ¿o no? Yo creo que no. Es que era... Qué curioso. O sea, lo utilizaban para eso. Claro. Y ya te digo, había un nivel impresionante en el último turno, ¿eh? Yo recuerdo el último... No sé si... Bueno, los nombres del... Iba mucha gente del Deportivo La Coruña. Bueno, iba de todo el mundo, ¿vale? Pero yo recuerdo de mi quinta del Depor, mucha gente, Rubén Pardo del Celta, no me acuerdo, otro portero, otro chico, pero bueno, todo Cantera del Norte, al final acababan yendo a Canteras Fuertes, acababan yendo a Cantera del Sporting. Ostras. Pues si hay algún campus parecido, que la gente no apiga. Ya. Es que, a ver, a lo mejor me dirás tú que antes habría menos campus. Era como las escuelas del Madrid. No había ninguno. No había ninguno. Eso era un campus de fútbol, como puedes irte ahora, pues, no sé, aquí en Madrid, pero por ejemplo en Alicante, el Elche tiene, el Hércules tiene, todos tienen. Claro. Entonces antes, a lo mejor al ser el único, iba mucha gente de fuera, a lo mejor como tú. Claro. En parte del norte, gente de todo. No, 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 y había gente de México, se tiraba todo el verano en el campus. Pues, era en plan, bueno, yo dejo a mi hijo allí y juego al fútbol todo el verano y me lo quito un poco. Si juega bien, bien, si no, pues pasa el verano. Ya. Porque no era solo, era fútbol, pero también, bueno, como un campus de verano, ¿vale? Ya, ya, ya. Y bueno, a partir de ahí, pues, toda la vida en el Sporting hasta primer equipo de decaete de primer año, hasta el primer equipo. ¿Te vas tú solo allí a...? Sí, sí, sí. Ostras. Hoy solo. ¿Tú estás allí? ¿Con 15? Con 13. No menos eso, 13. Con cada ete es 13. Sí, sí, y quería ir antes, pero mi madre cortó un poco ahí el tema. No sé si decirte, me arrepiento. Hay veces que te digo, hostia, hubiese ido más tarde, pero maduras rapidísimo, rapidísimo. Los primeros seis meses lo pasé fatal, muy mal, porque residencia éramos 16, 17, y yo tenía 13 y el siguiente más joven tenía 18. O sea, yo salía afuera, yo me quedaba en residencia, institutos separados, a mí se me hizo los primeros seis meses muy mal. Pero luego, ya te digo, hay un punto que, no sé, pasa un año, ya te vas haciendo, yo también por aquel entonces era un poco echado para adelante, sí, y ya estaba como en mi casa, y nada, yo Gijón lo recuerdo como mi casa. Bueno, eso, echar para esas situaciones viene bien, porque si no a lo mejor no supera esa situación y dices no voy para casa y no voy para... Ah, imagínate una residencia. Pues eso te digo. Nosotros no teníamos nadie que nos cuidara, ¿eh? Estábamos en mareo, no sé si habéis estado en mareo vosotros. Bueno, pues mareo está en la montaña. No hay nada. Estás 20 chavales viviendo allí, imagínate, todas las noches es... Vamos a ver que hay el superviviente, ¿vale? Yo recuerdo primer mes al colegio, sin libros, me lo escondían todos los días. Foto oficial del club, yo con un azafrán, me echaron un azafrán, cara naranja. O sea, la mitad, da la vuelta, todas las fotos oficiales. 13 años no podía hacer nada. Hacía años, hacia algo me acribillaban. Encima es más joven. Pero luego, a ver, luego pues sigo teniendo contacto con la gente que estaba. Nada, impresionante experiencia, te digo, increíble. ¿Y qué tal a nivel futbolístico? O sea, ¿hasta juveniles estás allí? ¿A buen nivel? ¿Qué tal tú allí? A ver, de cantera muy bien. Siempre, bueno, el Sporting ya conocéis la cantera que tiene, fama que tiene. Especialmente en juvenil, nosotros hicimos tres años increíbles. Tuve a Alejandro Menéndez de entrenador, que entrenó aquí al Castilla. Batimos récord histórico, todavía el Sporting no lo ha batido. Quedamos campeones de División de Honor y de Liga de Campeones, por entonces, que se hacía. Ganamos al Madrid de... Bueno, miento, el Madrid no se clasificó, perdió contra el Espanyol al semifinal. Y nosotros ganamos en la final al Espanyol. Y al año siguiente, con la misma jornada, Mitchell, bueno, no sé, Mitchell estuvo en el Getafe. Muchos jugadores, Saúl Fernández se fue al Málaga. Tenía un muy buen equipo. Y ganamos la Liga, pero con seis, siete jornadas de antelación, otra vez, División de Honor. Perdimos las dos finales de Copa del Rey y División de Honor y Liga de Campeones con el Barça. Las dos, en cuestión de una semana. A ver, eran... Fueran palabras mayores, ¿vale? Messi, ¿vale? Ah, vale. Sí, bajaba para clasificar y se volvía al filial. ¿En serio? Sí, sí. Semifinales, nosotros teníamos Bilbao y jugaba Barça contra el Sevilla. Primer partido, creo que fue en Sevilla, ganó el Sevilla 3-0. Y nosotros habíamos ganado el Sevilla en Liga de Campeones. Y íbamos ya diciendo, en cuanto pasemos nos enfrentamos al Sevilla, el Sevilla nosotros tenemos para ganar. Bajaron a Messi, ganaron 5-1, metió 4 de una asistencia y nos tocó la final el Barça, que no jugó Messi, pero nos ganaron 3-0. O sea, si hubiera jugado Messi, o sea, Messi en sus inicios. Sí, sí, era... Yo recuerdo el video de análisis... ¿Todo él? Ah, el video de análisis... El video de análisis, porque nosotros no vimos el nuestro, nosotros prácticamente estábamos clasificados contra el Atleti y nos pusieron un... Ya me acuerdo que el míster nos iba poniendo los otros semifinales. Al final es juvenil y no conoces a la gente. Y yo recuerdo ver el análisis de la vuelta y digo, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? A un PlayStation total. O sea, coger el balón, regatar a todo el equipo, literal. Felina a fondo, pase atrás, gol, así. Dije, bueno, bueno, ojalá se clasifique el Sevilla. Claro, o sea, ¿qué decía? Pues es que hay un tal Leo Messi aquí, ¿no? Que es bueno, ¿no? Análisis es absurdo. Análisis era por poner algo, ¿vale? Porque no podías hacer nada. Lo peor es que ahora lo ves. Ahora tienes análisis de vídeo y tal, pero claro, en etapa juvenil, a lo mejor tú te enfrentas contra él y no has visto un puñetero vídeo. Y de repente te llega ese monstruo y dices, ¿pero esto qué es? Claro, y es que, a ver, por entonces te van diciendo, ¿no? Hay tal jugador, hay tal... Porque también en Atleti, en Atleti tenía un equipazo. Y Sevilla estaba, bueno, era la quinta de Ramos, pero él no estaba allá. Estaba, creo que estaba Barragán. Bueno, tenían varios jugadores que luego estuvieron en primer equipo. Pero, tío, ver luego, cuando lo escuchas, luego a verlo... Dijimos, vale, los otros equipos somos una cosa, este hace joda otra cosa. Tú ahí ya viste que ese tío iba a otro... Sí, sí. O sea, iba a llegar a lo que él quisiese. O sea, yo no... No, no, te va. Luego, con el primer equipo me enfrenté contra él. Bueno, me enfrenté, no jugué, pero estaba en el banquillo. Y, o sea, es otra cosa. Lo que veis vosotros también, o sea, al final. Sí, pero la verdad que verlo ahí en directo me impresiona hasta más. Acaba etapa juvenil, ¿y qué pasa? Pues nada, yo tengo... Mira, acaba etapa juvenil, tengo una oferta del Mónaco. Porque yo te digo, yo hago muy buen papel en juveniles. Yo en el Sporting siempre hay cantera. O sea, mi caso es un poco típico de futbolista que el Sporting había apostado mucho. Y siempre, pues, número 10, capitán, juega todos los minutos, siempre una edad por delante, cosas así. Imagino, para que la gente lo sepa, los que no te conozcan, número 10, imagino que media punta, media centro... Yo siempre he sido... O sea, cuando llegué allí era media punta, ¿vale? Pero luego con Alejandro Menéndez empezamos a cambiar el sistema, jugamos 4-4-2 y ya desde entonces siempre he jugado doble pivote o por delante de la defensa. A ver, yo no me he considerado nunca un número 10. Porque no. Yo... 8. Sí, más pivote. ¿Te gustaba estar más cerca del 6 que del delantero? Sí, porque a ver, yo no he sido un jugador que juegue bien de espaldas. Entonces, yo sé que me ponían ahí porque a lo mejor defensivamente no era un perfil muy agresivo y sabes que en el norte, pues, al final, esos dos pivotes hacen un poco de todo. Y ahí a muchos entrenadores, pues, les costaba verme en esa posición. Entonces, como... Pues eso, pues, me ponía el número 10. Pero yo, luego toda mi carrera... Gente que no me ha conocido, de primera vez cuando me ha visto, me ha puesto pivote. Vale. Pues sí. ¿Vinero del Mónaco? Nada, vino del Mónaco. Yo estaba ya... Al cabo de juvenil, yo estaba ya en el filial y ya empezaba un poco a caballo con el primer equipo. Trenaba algún día y tal. Y renuevo 7 años con el Sporting. Bueno, no me dejan ir y renuevo 7 años con el Sporting. En edad de juvenil, segundo año. ¿7 años? Sí. O sea, sería raro ver eso allá, ¿no? ¿Se veía eso mucho? A ver, es que nosotros teníamos una boquinta muy buena, tío. O sea, estás hablando de que el Sporting queda campeón de España de todo. Ya, sí. No es normal. No es normal. Porque ya te digo, en la fase final del día de campeones era Real Madrid de... Los dos delanteros eran Negreo y Soldado. Barral. Rubén de la Red, Javi García. El otro Rubén central. No sé si era Luis Felipe. Balboa. Juanfran, jurado. O sea, entonces nosotros quedamos campeones. Pues nosotros seríamos buenos jugadores. Pero, ¿sabes esas veces que se junta una buena camada con un buen entrenador? Pero que tú los ves a lo mejor separados y dices, ¿esto qué es? Porque físicamente hay uno pequeño, otro que flaco. Pero jugábamos bien. Y lo teníamos muy claro. Y pues como que firmaron Manu Fernández, el portero, a mí, hicieron buenos contratos. Real Sporting renovó bien y nada, empecé ya con el primer equipo, con el filial y ya a caballo. Y acabé con el primer equipo al año siguiente, ya el primer equipo. ¿Primer equipo estando en...? Acabé de juvenil. Sí, el primer equipo estando en segunda división. Y pues nada, en el primer equipo, el primer año con Ciriaco Cano. O sea, ¿el año de sub-23 es primer equipo ya? Sí, sí y no. ¿Filial? ¿Filial primer equipo? Y bueno, entrenaba con el primer equipo, pero bajaba a jugar con el filial. Que bueno, que yo hice más kilómetros ese año. Porque con la tontería de que no podía jugar un minuto, porque si yo no podía jugar con el filial, yo viajaba y viajaba, me acuerdo en ese año segunda, estaba Murcia, Ciudad de Murcia, Elche, Hércule, Levante, Cádiz, Jerez. Y nosotros en Gijón, en autobús, siempre. Yo viajaba, no jugaba, dormía en el autobús toda la noche y jugaba el domingo por la mañana a las 10. Me acuerdo, perfecto, siempre, con el filial. ¿A las 10? Yo acabé la temporada esa siendo el peor del filial. Porque no, o sea, es que no podía jugar, estaba muerto, tío. ¿A las 10 jugabais? Jugamos a las 10 y 10-11, a veces 12. Sí, bueno, da igual, pero aún así, vienes de 10 horas autobús y eres dormido mal. No sé. Sí, pero bueno, pues tipo de gestión que se hacía por ese momento. Cada uno piensa lo suyo. No, el míster al final dice, es que si lo pongo mañana no juega 90 minutos. Entonces, pues, pero bueno, experiencia que cogí. Y que tienes 19 años, joder, que estás yendo con el primer equipo de Semedición. Se me hizo complicado, ya te digo, eran muchos kilómetros, tío. Porque el Sporting, por entonces, económicamente estaba, pasaba situación complicada y nosotros desplazamiento en avión, cero. O sea, que digamos que te vino incluso mal, a lo mejor el hecho de eso, a la hora de rendir y sentirte bien y decir, joder, echó un buen papel en el filial y se te empieza a ver más. Sí, sí, porque yo no me sentía ni parte del filial ni del primer equipo. Luego, al final, era joven, pero ahí son cosas que ahora yo veo mucha diferencia. Ahí no te enseñan a gestionar todas esas cosas. Por entonces no te enseñaban. Si tú eras maduro porque eras maduro, para adelante. Pero si no, pues otro, porque otra de las cosas que hay aquí es que tenemos mucha cantidad y aunque haya, a lo mejor, yo estaba en ese tiempo bien, pero el que venía debajo, a lo mejor era, no sé, te pongo un ejemplo, Sergio Álvarez que lo jugó en Eibar y al final el nivel es prácticamente el mismo. Y sí, a mí me hizo mal ese tipo de gestión. Viéndolo con el tiempo, ya en aquel momento, pues piensas, yo tengo que jugar. Pongo con todo. Sí, pero que va. Yo luego, ya te digo, yo no me sentía ni en el filial y ahora desde la posición de entrenador entiendo lo que pensaría el míster, que diría, a ver, tengo que poner a este chaval, pero no entrena conmigo. Yeah. Y al final, no sé, era un poco, pues ya te digo, pues experiencia que ahora con el tiempo lo entiendo, entiendo las dos partes. Y luego que hiciste ese primer año... Bueno, antes de eso, hemos olvidado lo de Mónaco. Ah, sí, eso fue porque... Eso fue porque, no, después del, bueno, después del Campeonato España hay un nojeador de Extremadura y llama directamente a mi padre y me trae una oferta. Me perdían cinco años, filiado al primer equipo y hacen una oferta. O sea, sinceramente no me enteré mucho si hicieron oferta, llegaron a hacer oferta al Sporting. Yo creo que hablaron, pero bueno, seguido, ante esa rumor, me renové. Y al final yo me sentía en el Sporting como en casa. A ver, yo quería jugar en el Sporting. Yo quería hacer carrera en el Sporting. O sea, yo, si me preguntas, tengo que decirte un equipo, yo soy del que más te puedo... A ver, al final, desde los 13 años, si es que si lo soy es para matarme. Total, había mucho. Sí, sí, sí. Porque al final yo creo que es un club también así bastante... Hombre, yo... Que se vive... Una sensación... Yo soy la misma sensación de afición de familia, en el rayo. Solo la he tenido. Eso, también lo dicen muchos. Y luego yendo y jugando y viendo, tío, la afición del Sporting es difícil encontrársela. Luego cogimos un poco yo época de transición de la afición, generación muy antigua que vivía todavía de la historia de la UEFA, del Sporting y tal. Y luego, por falta de recursos económicos, subimos todos del filial, ascendemos y con Manolo, con Preciado, que bueno, que no está ya con nosotros. Y fue una inyección y un cambio generacional también en la afición que fue impresionante, impresionante. Pues nosotros no éramos el equipo... O sea, a principio de temporada era salvar categoría. Subió casi todo el equipo de tercera. ¿Subís en el tercer año de primer equipo? En el segundo. En el segundo. Sí. O sea, acabo juvenil, un año a caballo, el siguiente ya estoy en el primer equipo. ¿Ahí ya con Manolo? Ahí ya con Manolo, sí. Ahí viene Manolo y él dice que decide apostar por los jugadores de la cantera. Yo ahí, bueno, estaba... No sabía si seguir porque, por lo que te digo, tenía un año... Tuve el año ese, el primer año que lo pasé mal. Y a mí me llaman de Elche. Me hace una oferta el Elche. Y era casa al final, ¿no? Por entonces mi padre trabajaba en el Elche, coordinador de la cantera. Y me hicieron una oferta y ahí estuvieron un poco tanteándome y yo estaba un poco con... Pero bueno, luego vino Manolo, habló conmigo y me convenció. Tuve ahí un rol secundario, digamos, pero que también, observando lo de la distancia, era el que me tocaba. Yo ahí también pensaba que tenía que jugar, pero... Claro, pero eso al final lo pensamos todos. Sobre todo cuando te ves, otra vez que no te veas tú, que no estás dando nivel. Pero si te ves bien y tal, dices... Sí, yo ahí... Claro, es que el problema es que yo he jugado siempre. Claro. Y Manolo me lo decía siempre. Me decía, tu problema es que has ganado siempre, has jugado siempre. Porque no sabía gestionar que no jugaba. No es que entrenara mal, pero... Me venía abajo cuando no jugaba. Porque he jugado siempre. Siempre. Vas al primer equipo y no has convocado, no juegas. Y tú te crees que tienes que jugar. ¿Te costó entonces asimilar ese plan de...? Yo no lo asimilé hasta que me fui. ¿Sí? Sí, sí. O sea, encima yo ya te digo... Si cambiara algo... Si cambiara algo. Es que claro, si empezara mi carrera con la experiencia que tengo ahora, haría totalmente diferente todo. Bueno. Pero... Sí, sí, me costó asimilar. O sea, no... O sea, está en todo equivocado. ¿Y si no tu padre un hombre de fútbol? ¿No lo escuchabas o qué? Sí, sí. Pero mi padre siempre ha querido darme libertad y capacidad de decisión. Yo creo que al final la gente que ha estado en el fútbol metido... Te puede dar un consejo y te puede ayudar, obviamente, mi padre o cualquiera. Pero... Al menos a mí. No sabe un poco mal de... Al final son decisiones tuyas, ¿no? Yo tampoco voy a forzar a nadie. Y al final él siempre ha sentido eso de... No, es el... Tú lo que estés a gusto. Incluso si quieres venirte a casa y no... Y no jugar para casa. O sea, no... No me ha forzado nunca a nada, ni a jugar. O sea, ni a irme a Gijón, ni... Porque... Si yo tengo... Yo estoy convencido que tengo a otro tipo de padre, me hubiese traído aquí al Madrid, o él salió del Madrid. Me hubiese venido aquí a probar, o cualquier cosa así, más forzado. Mi padre no. Mi padre... Lo que tú decidas está bien. A mí eso me parece bien. Si quiero... Así siempre. No he tenido ningún tipo de presión, por su parte. No, eso tengo que decir... Si te va bien, bien. Pero si te va mal, ya aprenderás, ¿no? Te servirá de... Sí. Como experiencia... Exactamente. Para madurar, como dices tú. Pues todo ese tipo de cosas te ayudan. Ese momento, a lo mejor, el no jugar en el Sporting y ser tu primera vez de no estar jugando, de que no vayan las cosas bien, pues te vendría bien también vivirlas. Sí, a ver, yo apagaba fuegos con él. Yo le llamaba y... Yo recuerdo, por entonces tenía un Nokia rojo, tío. Y yo recuerdo típicos mensajes de que te llegaba el saldo gastado, tío. Porque siempre gastaba todo con mi padre, pero a diario. Pero el que más me ha ayudado a gestionar eso fue Alejandro Menéndez. Porque a mí Alejandro Menéndez, yo soy juvenil de primer año y subo al... Me sube al juvenil A. Y me deja siete partidos sin convocar. Bueno, juego a cero minutos. Y yo, claro, yo decía, digo, ¿para qué me sube esta persona? Digo, ¿para qué me sube? Y yo todos los días a la residencia estaba solo. La residencia rayaba, llorando, llamando a mi padre. Digo, ¿este qué pasa? Yo estoy perfecto aquí con los de mi edad. Me suben y no juego nunca. Y cogí un día y le dije... Fue a hablar con él y le dije, míster, Joder, que no estoy jugando. A ver si, pues... Vale, entreno con vosotros, pero bajo al juvenil o al cadete, donde sea, y juego donde me toque. Tú conmigo. Tú conmigo. Tú cuando juegues, hazlo bien y ya está. Juego un partido contra el Racing, me salió muy buen partido, ya no salí más. Siendo juvenil en primer año, jugué todo con él. Y fue el primero que me ayudó a gestionar eso. Luego ya el siguiente fue Javi López en el Alavés. Que ahí me pintó la cara un poco en un entrenamiento delante de todo el mundo. Me dio un poco... Me dijo una frase que la tengo grabada aquí y la utilizo siempre de ejemplo. Y me dijo... Ahora... No, es sencilla. A mí me... No jugué. Y... Lo mismo. Venía jugando siempre. No venía jugando, voy a la Alavés con pensamiento de jugar. Llego y no juego tampoco. Y... Y el siguiente día de entrenamiento, tío, yo... Vinagre total, entrenando muy mal. Y una mala cara impresionante. Y me cogió y me dijo Me cogió aparte y me dijo Luego después, cuando acabe el entrenamiento Quiero hablar todos, os quedáis aquí y atiende Y acaba el entrenamiento Nos pone a todos delante y me dice Aquí A entrenar bien Y sonrisa entrenando Señalándome a mí Luego si quieres ir a casa puedes decir de mí lo que tú quieras Pero aquí, sin caritas, sonriendo y a entrenar Desde entonces, tío O sea, te lo juro, eh Y lo pongo siempre, es cierto Son los dos casos que he tenido que me han Ayudado a gestionar un poco eso O sea, tú crees que a partir de ahí fue un poco Que tú hiciste un cambio de chip Sí, total Es más, es que luego yo cuando me lo preguntan o me he encontrado Me ha tocado el rol de veterano Siempre he puesto el ejemplo de Javi López Y mira que a mí yo no juego nada con él O sea, a mí me puteó Sinceramente ¿Cómo era el míster, Manolo? Contigo y con el equipo Fenómeno O sea, Ancelotti Tú lo que piensas de Ancelotti De que es un gestor Eso era, Manolo Porque Luego a lo mejor entrenando No puedes decir que No sé Me decía antes del partido lo que iba a pasar Como se suele decir O preparaba No, no Manolo De tener enchufado a toda la plantilla Luego una persona muy justa O sea, te iba de cara 100% Y el futbolista lo agradece Y eso Un gestor increíble, tío Y una confianza Te damos Que no jugara Yo a veces iba a hablar con él No jugaba nunca Y salía de la charla Y decía Soy Zidane Y luego no jugaba Y salía de la charla Y diciendo Tío, soy el mejor del equipo No me acuerdo Hablando mucho con Bueno, tenemos ahí un grupillo Porque ya te digo Éramos casi todos Había mucha gente del tercera Del final que habíamos subido Y con Omar San Pedro delantero Con, bueno Pedro que juega en banda derecha Javi Fuego también Y había veces que íbamos a hablar con él Y salíamos de la charla Y Es de la charla Y decía Tranquilo, si no has jugado Ya te encontrabas a otra persona Y ya te había bajado a rápido Pero bueno Hasta ese momento Sí, sí Luego se llevaba la estadística Y decía Igual me ha mentido No, pero una Eso O sea, muy familiar Tío, muy cercano Y una persona impresionante Muy justa Y que Muy justa Y que la vida con él Fue injustísima Pero Yo Ya te digo No fui titular con él No tal Pero O sea, no puedo decir Absolutamente nada Pero no creo que encuentres a nadie ¿Cómo le gustaban los equipos? ¿Cómo era él? Ah, él era de Sí, ¿no? Competir, competir, competir Ganar O sea, muy Muy agresivo Metidos desde el segundo uno Y era muy valiente Manolo O sea, no le importaba Tener Ir a jugar al campo A la Real Sociedad Nosotros con equipo de tercera Nosotros íbamos a hacer el mismo partido Que hacíamos en el Molinón Y esa fue una de las claves también Bueno, nosotros nos hizo creer Que podíamos ascender Viniendo del tercera O sea Y nos metió un poco Nos metió un poco eso Y fue por su Y a la gente igual Enganchó al A la afición de una manera Porque el Sporting Por el entonces Era un pesimismo increíble No ascendía mucho tiempo Pasaban muchos entrenadores No encontraba una identidad De lo que había sido Y Manolo recondujo eso Un nivel A todo el mundo En el mismo sentido Impresionante ¿Y el ascenso? ¿Cómo fue? Guau Yo O sea De La mejor sensación que he tenido Como futbolista De ascenso Sí, sí O sea Gijón Creo que fue después de 12 años Lleno Por las calles Que no había absolutamente nadie Tío El campo contra el Eibar Bueno Hay que contar que nosotros En Castellón Estábamos descendidos En Castellón Teníamos que Teníamos que ganar Que la Real no Que la Real Nos tiramos desde invierno Con la Real ahí Pum, pum ¿No? Al final era Ellos ganaban Ganábamos Nos presentamos Penúltima jornada en Castellón Y nosotros empatamos O perdemos 1-0 ¿No? Me acuerdo Y estamos Nos quedamos en segunda Y jugaba contra el Alavés La Real Iba ganando en el 88-1-0 Y en dos minutos Perdieron 2-1 Y hizo gol Un jugador cedido nuestro Jairo Y ascendemos Y nosotros ya En plan Todo el mundo llorando Pum, pum Se escucha la típica Del transistor En plan ahí Vosotros terminados ya Esperando Sí, sí Nosotros ya En plan Habéis ganado En vuestro último partido No, no, nosotros Penúltima jornada Habíamos perdido Contra el Castellón Y nos quedábamos En segunda Porque la Real iba ganando Y perdieron Nosotros empezamos a un punto Y ya nos valía ganar En casa contra el Eibar Y el último partido de liga Ganamos en casa el Eibar Que no se jugaba nada Creo que estaba descendido Y ascendimos nosotros Pero en dos minutos De locos De locos Y claro Jugando último partido En casa Caldera Era imposible Que perdieramos Ya te lo digo Vale, o sea que no se fue En la última jornada Fue en la penúltima Pero claro Que si ganaba la Real Ya ascendían Y la última jornada No servía para nada Digamos que la decisión Era la penúltima jornada Porque la última Ya estaba decidida Entre comillas Bueno, tenían que ganar Sí, pero Son rivales asequibles Pero el ascenso Pues increíble Y encima es eso Que era mucha gente De la cantera Un año que nadie Daba nada por el Sporting Es que eso es lo que Quería preguntar Ese año El club tenía Bueno, el 120 en todos Pero Había proyecto real Que va Con tener Categoría O sea, de hecho Manolo viene un poco Por Porque como Tenía ese aspecto Motivacional Y de meter Todo el mundo A una Viene un poco Para también En ese papel Porque Coger al Sporting En esa situación No lo quería Todo el mundo ¿Sabes? Y él lo asumió Y dijo No, no Aquí ponemos A todo el mundo En vereda Pero en ningún momento Se habló de ascenso Hostia Nada Pasaba que pasaba la jornada Y al final se vio Tienes un equipazo Y gente con un hambre increíble A Parral empezó a meter goles Y no paraba La gente de la cantera Cuando jugaba titular Un nivel impresionante Michel que debutó ese año Que hizo un año increíble Que luego lo compró De Birmingham Bueno, no sé Gerard Todo Descartes Y gente que no contaba a nadie Al final Hicimos un equipo Con una ambición increíble Interesante Cuando mucha gente Que venís lo decís El tema de cuando Tienes un equipo Que no está hecho Para ascender Y nada El ir poco a poco Sin ningún tipo de Presión De hay que ascender Ni cuando vas arriba En plan de diciendo Es que Vas poco a poco Y si de repente Darás sorpresa Obviamente ya las últimas jornadas Pues ya te lo crees Pero No sé Esa mentalidad Como que es buena Yo creo que sí está mejor Porque como que te pongas Esa losa encima De decir Vas primero Y tengo que ascender Pues ya estás ahí No, que tu objetivo No era ese Yo creo que ese año O sea Lo que has dicho tú Es completamente de acuerdo Y encima Cada uno tenía Muy claro su rol O sea Yo sabía que yo entraba 15 minutos Y era para aguantar el balón Para tener la posición De mi mano Siempre me sacaban esa función No pierdas ahora O sea Íbamos ganando Y no éramos un equipo De todos atrás No Ahora vamos a tener Un poco el balón Entonces sabíamos ya Que a nosotros A mí me tocaba eso Luis Morán sabía que Si entraba Era para revolver un poco Omar igual Pedro para currar un poco Entonces cada uno Tenía muy marcado el rol Y no había nadie Que salía uno Por encima de otro Respetábamos mucho Al veterano Que tenemos allí Rafael Sastre Capitán del Sporting 100 años Roberto el portero Muy marcado Y eso tío Se hizo una piña Una mezcla impresionante Acompañado los resultados También te digo Porque luego No hay fútbol Claro tienes que hacer fútbol Si no lo asciendes Está claro Eso es Todo tiene que encajar bien Pero muy bien Qué difícil Subes a primera división Subimos Tienes contrato Porque tienes un porrón de años ¿Y qué pasa? Pues que no juego Te estoy diciendo aquí No juego nunca He jugado alguna vez Bueno A ver Bueno Acaba de contar Que tienes una censa primera Nada Acaba de decir Que tienes una censa primera Eso No mucho lo pueden decir Que no ha jugado 38 partidos Cada temporada No cuando digo eso Es porque Bueno Entraba pues 15 minutos 20 minutos Al final Jugador joven Bueno es decir Tenías 32 años Tenía ese rol Tenía ese rol Claro El año de primera Pues Ahí me costó mucho Me costaba mucho Entrar en convocatoria Y empecé a recibir ofertas Y estaba todo el año Me tanteó Las palmas Y el Alavés Y luego recibía Alguna cosa de Grecia Y tal Y nada Pues En diciembre Yo quería jugar Esta venía ya De esos dos años Aunque hubiese leído bien Yo Acostumbrado a un papel De protagonista No venir jugando A mí me pesaba Y no sabía gestionarlo Sinceramente Y estaba Se me metía en la cabeza A pesar de Muchos consejos que tuve De no te vayas Que al final Vendrá tu tiempo Ah yo quería jugar Yo decía A mí me da igual A mí me da igual Quiero jugar Y me fui a la Alavés ¿Cedido? No no O sea ¿Los contratos que tenías? Sí Yo rescindo Me quedaban dos años Creo tres años Y rescindo ¿Cuántos firmas para la Alavés? Tres años Pero muy bien Claro Lo que pasa es que ahí empieza ya La leyenda negra mía De las leyes concursales Que eso fue Sí Ahí ya ha empezado Un tema económico Bueno el Sporting Ya el último año Entramos en ley concursal Ya tuvimos muchos problemas De cobro Cobramos el último mes Todo el año O sea Pero bueno Me voy al ¿A Alavés en mitad de año O al final? No No En mitad de año Ah vale Me fui a mitad de año Pero firmo tres Y Y nada tío Pues Ahí Me firma Salmerón Y a las dos semanas Salmerón se va Entonces viene Manix Mandiola Que es un perfil De entrenador Completamente diferente A lo que Yo soy Y me acuerdo Que firmamos Dani Castellano De Las Palmas Sí Me centro ¿No? Él es sus hermanos Es Javi Ah vale Es Javi Es la de la izquierda Dani Yo ¿Y quién firmó más? Bueno Otro Ah un chico Bueno Un hondureño Que jugó de China Están jugando en China Y No jugamos ninguno O sea En cuanto llegamos El nuevo entrenador Los que había traído Salmerón Nos dejó ahí Apartados Un pelín Acabamos el año Y a la vez Entró en ERE Es paciente Regulación de empleo Nos cortaron el contrato Literal Ahí venía también Mucho problema De Peterman Arrastraba mucho Pero ahí es que Ya te digo Tuvimos Tuvimos creo que Once jornadas Sin ganar Ya Imposible Se junta todo Y nos fuimos a segunda B Y entró ERE O sea Yo pasé De primera A descender a segunda B En seis meses No De tener un contrato Con el Sporting Ascender a primera Al año siguiente Estar descendiendo a segunda B Con un ERE Con el Sporting también A la última época Habiendo Fema económico Sí, sí Que te cambia Y no Jugando mucho Esos años O sea Como que se te acumula todo Y a ver cómo lo gestionas No, no Yo te digo Yo no me creía A la situación Sí, ¿no? ¿Y a quién te apoyaba? O sea, tú ¿Cómo a qué hacías? Porque es una situación Para un chaval No sé si decir Que me apoyaba Porque lo pagaba Con mi familia De una manera O sea ¿Sabes cómo me pagaba? Yéndome a correr, tío Te juro O sea, yo Siempre que tengo un problema Me voy a correr Por mi ciudad Ahí le doy vueltas A mi cabeza Oye, en verano Tengo como un circuitillo Y siempre cuando tengo Alguna duda Hago el circuito Y ahí empiezo A darle vueltas O a decidir Lo que quiero hacer O lo que sea O a calmarme también A veces A veces Y ese verano Y estaba todo ya corriendo Todo el día corriendo, tío Todo el día Salía a correr Por la tarde Para olvidarme un poco Porque no daba crédito En seis meses De A ver, ahí me equivoqué Completamente En tomar la decisión Que luego también Viéndolo con el final De la carrera Igual no Porque me vinieron cosas A pesar de eso Pero Creo que no fue La decisión más acertada Ir a la a la vez Obviamente Ya, pero eso nunca O sea, como dices tú Te fue a las dos semanas Que cambié de entrenador Y si se queda A lo mejor realmente Juegas todo Y juegas todo En segunda división Y a ver Sí, sí Lo que pasa es que Como tú has dicho Ahí coges una situación Que no has jugado mucho Y luego en verano Claro No encontraba nada, tío Y nada Me toca meterme En el Villa Joyosa En mi casa Gratis ¿Vale? Gratis Porque ahí me quedo Esperando Al Castilla Que me contactan Pero tenía que dar Unas salidas Típico Ahí si no sale Pues Y a ver quién Se va del Madrid ¿Sabes? A mí me echas de aquí O No es salón Y con agua Entonces Déjale que sea Voy a empezar a entrenar No se va nadie Aquí no se va nadie Estoy hablando Oye, te vas Yo no me voy Ni loco No, me contactaron un poco Porque fue a entrenar allí Alejandro La primera época Y nada Al final no se dio Y me metí Pues el Villa Joyosa Subía a segunda B Y estaba en casa Y me metí allí Gratis, tío A jugar Imagínate Ya te digo Yo estaba en Me acuerdo cuando me fui Jugamos en San Mames Y a los 7 meses Estaba jugando En el campo de la Vila O sea Tío, pero Eras consciente Que al bajar a segunda B Ya eras jugador de segunda B Sí, eso me lo han dicho mucho Pero yo en aquel momento Era consciente De nada Cero Tú lo pensabas Que va Es más Yo no me sentía jugador de segunda B O sea Yo estaba en segunda B Pero Mi entorno Era vida de segunda B Y yo nunca había vivido vida de segunda B Yo vivía como un jugador de primera Yo estaba en mi película Estaba en primera Pero estaba en mi casa gratis A ver Para que Poder explicarme mejor Yo, tío Yo pensaba que Era todavía jugador de primera Que es un error Porque hay que ser realista Donde te encuentras Claro, luego ya cuando Pasa el tiempo Ves que no te viene nada Que tal, que cual Ya empiezas un poco a O sea Aún el hecho de que Ese verano No te quería mucho equipo Si acabas jugando en este Tu cabeza seguía pensando En plan Es que yo no soy una persona Que Yo a mí me dices hoy Juega contra De un partido de primera Y yo aunque no pueda Yo en mi cabeza digo Yo puedo jugar Yo veo los partidos Y digo yo ahí puedo jugar Luego a lo mejor me meto A cinco minutos No puedo Pero mi cabeza De esa manera Yo no soy uno que te diga No, yo ahí no Digo yo veo la Eurocopa Y digo yo juego En esa selección Que mentira A lo mejor Vale Pero Soy de esa manera Entonces estaba en ese Fui Acabé en esa categoría Pero mi sensación No era de estar en esa categoría O sea yo Yo me entrenaba Como estuviera Como lo que había aprendido Como Bueno Mientras espero Claro O sea yo me entrenaba Como lo que había hecho Toda mi vida Y claro Convivía con gente A lo mejor Que compaginaba trabajo Porque te puedes imaginar Lo que cobraban En el Viejo Llosa Por entonces Con España En casi plena crisis Sí Mucha gente Pues por la gasolina O toda gente de alrededores Pero yo allí jugo cero Viejo Yo se jugo cero O sea yo era Porque era imposible Que jugara yo O sea campo así Artificial Sí Yo me tiraba los partidos así A mí me hacían reuniones El capitán con el entrenador A mí el capitán me decía Te llama el entrenador Y era mentira Y yo me presentaba Porque el equipo Quería que jugara Porque a mí no me ponían Claro yo entrenaba Y me decía Los compañeros Porque no vas a jugar Pero no me ponían nunca tío Pero es que era normal Que no me pusieran Si yo era uno menos Por el estilo Claro O sea eres el mejor Pero claro A un fútbol que Que no se jugaba Claro es que técnicamente Claro Primera división Pero claro ¿Qué pasa? Que tú entrenas Y en el entrenamiento Pues son posesiones Partido reducido Y la gente dice Coño Este jugador ¿Qué hace aquí? Y teníamos Estaba Limones Que venía el Levante también Teníamos jugadores Que hacen estos En esta categoría Pero claro Luego en el domingo Como jugamos otra cosa Completamente diferente No teníamos que jugar Es que no teníamos que jugar Ostras tío Y me hacían Tío me hacían reuniones Para eso Ahí yo sí que mentalmente Estaba destrozado ¿Qué años tenías ahí? 23 23 23 23 Hay mal Hay un entrenamiento De una calentura impresionante Me parto Los cuatro cuboides del pie Por calentura total Le meto una pata Le meto una pata Al palo Y te reventaste Porque Juego un partido Contra Sabadell Y me salió un partidazo Ganamos 3-0 Siguiente partido Contra el Barça B Y digo Joder Mejor partido Para ponerme contra el Barça B Que no vas a tener En todo el año No juego ni un minuto Joder Ya otra vez Caliente Y entrenamiento Entrando muy bien Pero yo iba A 200 por hora Y cogí en una La típica Se me puso el pie así Y me partí Los cuatro cuboides Del empeine de la zurda Que soy zurdo cerrado Por dentro Y me tiré Siete meses Con un edema óseo Encima de los edemas No se me iba Ahí a mí Se me acabó la temporada Lo que pasa es que luego Le echo un par Y me voy Y me la juego un poco Y ahí me voy al EPE Me llama un amigo Y me dice Vente que hay un buen equipo De buenos jugadores Y van a jugar A la final de la Copa Federación Segunda vez Iban primero Y me daban muy bien dinero El EPE lo compró el Chelsea Lo compró Poyet Por entonces Te juro Seis meses Metió dinero allí El Chelsea a muerte Que hicieron un estadio nuevo Porque fuiste A mitad de año O fuiste A mitad de año Fuiste a mitad de año A mitad de año Y metió mucho dinero Y era un equipo Era gracioso Porque eran todos Eran Peloteros de locos Un equipazo Pero todo el mundo Se tomaba el fútbol Como segunda cosa Menos yo Encima hay el EPE tal El resto No, vivíamos en Sevilla A vivir en Sevilla Solo íbamos al EPE a jugar A vivir El equipo, tío O sea, jugadores Pero impresionante Y pues todo típico Que han jugado en el Sevilla Y en el Betis Pero claro Uno policía Otro perito Otro Pero íbamos O sea, se juntaban Para jugarlo conmigo Y jugaban bien Y tío Pasé seis meses Que me sirve O sea Siempre lo hablo con mi madre Porque fuimos a Al EPE Y me acuerdo que me dijeron No tiene La ropa te la llevas Y la traes mañana Para lavarla Claro, a mí ya Ahí me pegó ya Una hostia en la cabeza Dije Aquí no soy de primera Ahora ya me cambió el tema Ya dije Vale Aquí Ya está ¿Vale? Esto es el Has llegado al suelo Hay que hacer otra cosa Y Con mi madre Levando la ropa En el video del hotel ¿Me acuerdo? Que me acompañó Para la presentación Yo, chaval Yo en el baño Jodido Jodido Mentalmente Sí, que lo contamos Ahora las siguientes risas Pero que en ese momento Pero me dio En la época que más aprendí En mi vida Esos seis meses Jugué Me divertí Y cogí otra vez Ritmo Y O sea, volvería A esos seis meses No, es que Poca broma Te fuiste Que irte ahí En esa situación O sea, estás en casa Como dices tú Es verdad que no estabas jugando Pero te vas a la otra punta Sí, sí, no A ver, es que Yo eso tampoco Yo eso nunca lo he tenido Yo creo que al irme con 13 años Ya Era algo que te costase, ¿no? Yo es que a mí A día de hoy me lo dices Y yo no me siento De ningún sitio Como que la localización Te da absolutamente igual Solo me importa ahora mismo Porque estoy casado Tengo a mi mujer Pero le importa a ella O sea, a mí me dicen mañana Hay un buen proyecto En, no sé En el Congo Y si yo voy Y el campo está bien Me gusta Y entiendo O sea, no tengo problema Yo lo he pasado Es una suerte, tío No le he pasado eso Lo que pasa es que, bueno Ahora ya, pues No estás tú solo ¿De ahí a dónde vas? Pues de LB voy al Rayo Que hace buenos seis meses Sí, yo te digo Yo ahí me divierto mucho Con LB más ósea Yo me infiltraba A todos los partidos Y jugaba No entrenaba Entrenando yo era una ruina ¿Ves? Para que tú veas Lo que es el fútbol Entrenaba muy bien En Vía Joyosa No jugaba Y ahí no entrenaba Y jugaba Ganamos la Copa Federación O sea, un año increíble Y me llama el Rayo Y ya en el Rayo, pues Tenemos un equipazo Perfecto Para cómo juego yo Y en ese primer año De la historia del Rayo B en segunda vez Y nos juntamos Un grupo de una calidad Brutal Lucas Pérez Raico Juancar Isma Jorge Casado Que también la habéis tenido Por aquí Diamanca Diego Benito Imagínate la calidad Un saludo para Juancar A Casado Para todos A Casado A todos Y nada Y me sale muy bien Y acabo subiendo Con el primer equipo Pero yo veía Yo era el más veterano Ahí tenía 24 25 Termina de temporada Yo era el más veterano Del filial Y yo veía ya Un poco ahí Que no O sea O sea Me subían a entrenar Y tal Pero como que no Para el año siguiente Que no contaba Por el primer equipo Encima ascendieron Claro Y ahí me llama el Salamanca Ahí tengo un poco mala suerte Porque yo filmo Precontracto con el Salamanca En segunda Y el Salamanca Desciende Segunda vez Ah Ese señor Te llama el Salamanca Estando en segunda Sí Pero bueno Yo encantado Imagínate Estaba lavándome la ropa En Lepe Otra vez Recién descendido Sí Con proyecto Imagínate Sin Salamanca Del joder Sí Impresionante Ahí También O sea Yo súper ilusionado Con el equipo Y nada Muy bien Salamanca bien Deportivamente yo bien Jugué todo Rendí muy bien Segundo año Mucho mejor que el primero Volvías a estar ya ilusionado Sí Yo ahí estaba Pero el rayo El rayo El rayo también me divertí mucho Mucho Era partidos Esto cuando tú eres superior A todos los equipos Tío Que tú dices Sí Y en el campo Tú es que te lo pasas bien O a partidos Yo acababa Había partidos Recuerdo jugando con siete medios centros Claro Yo me divertía Me daba igual si ganaba Pero pasaba muy bien De cómo jugábamos Y nada Pues acaba el rayo Y me voy al Salamanca ¿Y qué pasa ahí? ¿Dos años estás? Sí Pues en Salamanca Firmo dos años En Salamanca lo que pasó Fue que el primer año Hubo un presupuesto brutal Y jugadores Marco Márquez Iñaki Muñoz Bueno yo José Ángel José Ángel también Que estaba Que era del primer equipo Se hizo Un equipo para ascender Directamente Y metieron mucho dinero Se pagó mucho Y no ascendimos Y luego empezaron problemas económicos Ahí estuvimos seis meses sin cobrar Cuando hay familia Seis meses sin cobrar Problema Ya el grupo Si encima no te acompañó el resultado Ya se empezó Ahí estaba muy dividido Luego la afición Se quemó mucho Con los jugadores Porque esperaban Un nivel muy alto No estuvimos bien Y el segundo año Fue un poco como Como un poco lo del Sporting ¿No? Un equipo hecho con Remiendos Pero muy bien organizado Y acabamos jugando muy bien Pero en diciembre Empieza otra vez El problema económico A mí me gustaría que contases Yo es que no lo he vivido Hasta ahora Y no he vivido esa situación Para que la gente también lo entienda ¿Cómo se siente un vestuario Que está en esa situación De no cobrar? Es que claro Tú lo piensas fríamente Y en el fútbol Desgraciadamente pasa mucho Y a día de hoy Pasa mucho En equipo Pero no es lo normal O sea Tírate un año De ese año Seis meses sin cobrar O sea Eso el vestuario ¿Cómo lo vives tú A nivel personal? Y con los jugadores Con tus compañeros Yo no me gustaría gestionar eso Como entrenador Porque creo que es Prácticamente imposible Simplemente El entrenador llega a un punto Que dice Hacer vosotros Me pongo de vuestro lado Lo que queráis hacer Tal Porque Ten en cuenta Son 30 personas 35 Y cada uno Tiene una situación Personal diferente Ahí está Pues en aquel momento Pues no sé Marcos Márquez No le importa No le importaría Que no le pagan 6 meses Pero yo tenía Tres compañeros conmigo Viviendo De Canarias Que vinieron Y estaban Cobran 500 euros Y no cobraban Yo por ejemplo Claro Es lo que hemos hablado Un poco Fuera De decir que Ahora con esto Podemos Explicarnos Pero yo en aquel momento Yo tenía una situación Económica complicada Por cosas externas Porque La crisis ya estaba Bueno En mi familia Pues Actuó bastante Y Tuve que echar un cable Bastante gordo Y Claro A mí me cogía también Luego En el fútbol Que no No generaba No me pagaban Por entonces Tú no puedes explicar eso A la gente Porque es que La gente dice Futbolista Millonario Y es que es mentira O sea Los salarios que Ya te digo Yo tenía tres compañeros De Canarias Que cobran 500 euros Y no cobraban De Canarias O sea No de Valladolid Que estás en Salamanca Y te vas a comer a tu casa No Eran de Canarias O sea Yo Me compré un coche El año anterior De segunda mano Pero bueno Compré coche Y lo tuve tres meses Lo vendí Que hacía la broma Hacía broma el otro día Con un amigo Porque Tío No podía Ponerle gasolina Y yo en aquel año Era el capitán Y me dio por ir Yo también Mi cabeza A lo mejor En aquel momento No fue la mejor decisión ¿Vale? Pero Iba a entrenar en bici Porque Pero por necesidad Y tío El otro día Había a Bellerín Que iba en bici Y decía todo el mundo Joder Cómo respeta O qué Ahora que se dice No Es que también Es alternativo A mí me mataban Por ir en bici A mí Era otra película Porque claro Tú no puedes contar Tu historia antes Y a mí me tocaba ir en bici Y la gente lo tomaba En el sentido de Pero este ¿Qué está haciendo aquí Que va en bici Que quiere demostrar algo Que no sé qué Que quiere forzar algo Y es que no podía ir O sea Pero no puedes salir a contarlo Porque te dicen Este está flipado aquí ¿Cómo no va a tener dinero? Pues tío No tienes Porque a lo mejor Te ha pasado algo Que no Que no puedes sostenerlo Y luego el resto del equipo Igual Pues gente que ha jugado Toda la vida en segunda B Que tú sabes Vosotros sabéis Que en segunda B Vives con lo del mes Sí Y antes bueno Se pagaba más Luego con este tramo Que no se pagaba Absolutamente nada Vivías con lo del mes En cuanto no te pagan Un mes, dos meses Tieso Y encima Con familia Niños Claro Y la gente llega a un punto Que dice yo no entreno ¿Yo para qué voy a entrenar? Si a mí Para empezar En el fútbol Te pagan por entrenar No por el partido Sí Ni por ganar O sea tú Para ir todos los días A entrenar Y yo estoy yendo a entrenar aquí Y a mí no me paga Absolutamente nadie Nadie responde Porque en esas situaciones Nadie sale a dar la cara Nadie viene a decirte Y cuando vienen Te dicen No La semana que viene Para que juegues el partido Y te tienen así Porque tú no puedes El que no te paga Sabe ¿Cuándo te va a pagar? Y sabe Que tú no puedes hacer otra cosa Que no seas jugar Porque si tú juegas mal O no juegas En verano no te quiere nadie Eso es Entonces estás pillado Sabe que no te vas a plantar Estás muy pillado Toda la semana Esa película Gestionarlo No se puede gestionar No se puede gestionar Simplemente hay veces Que sale bien Porque el año del rayo No nos pagaron El primer equipo ascendió Y nosotros hicimos un añazo Pero porque Habían buenos jugadores Y la gente Y empezaste bien Y acabaste bien Pero esas situaciones En un momento A lo mejor te meten cuatro Y si tienes un vestuario Que va un poco dividido Muerte Muerte tío Gestionarlo es imposible Para mí Es suerte Saber gestionarlo bien Acaba ese último año Año regular Sí ¿Y qué pasa? Pues ahí ya Yo me planto conmigo mismo Me voy a correr No miento Una de esas carreras No Yo ahí ya estaba Ya tenía todo el tiempo En la cabeza De irme fuera ¿Estabas solo ahí? Sí Sin pareja Ni mujer Sí Ahí tuve novia El primer año Pero tuve mucho problema Yo Acababa pagándolo Con todo el mundo Entonces Bueno También Nunca he sabido Gestionar muy bien Ni separar muy bien Durante mi carrera Pareja O el fútbol Me costaba mucho Al final Echaba culpa No tiene ningún sentido Pero lo pagaba Con el que estaba al lado Y Y sí Nada Ese verano Ya yo estaba Digo Me tengo que ir fuera Tengo que ir fuera Tengo que ir fuera Pues siempre me ha costado mucho Digamos Aceptar El que Aquí nos hemos tirado Muchos años en España Que veíamos jugadores Que venían de fuera Mega valorados Y jugadores que tú decías Tío En mi equipo hay uno Igual que este Tío Porque este parece aquí ¿No? Sí Y decía A lo mejor Puedo ser yo este En otro lado Y la sensación De estar Le he concursal en el Sporting Le he concursal en el Rayo Le he concursal en el Salamanca Ere en el Alavés Yo dije Tío Si es que en España Está todo En ese momento No te pagaba nadie Al día Tío Es que Esa época Era ¿2012? ¿Era 2000? ¿Antes? Eso empezaba antes No, cuando te vas No, cuando Yo me fui 2013 Claro 2012-2013 O sea Esos años Sí, que llevas ya 3-4 años de ahí Nada Eso era una locura No te pagaba nadie, tío Yo dije Mira, me tengo que ir fuera ¿Y lo buscas? ¿Tienes ya representante? Sí, yo tenía representante siempre Tuve Julio Iberente Que lo tuviste aquí Ah, ¿sí? Sí Salud para Julio Crack Yo de las mejores personas Que he conocido en el fútbol Pero bueno Y que mi madre todavía me dice Tú no tienes que haber dejado nunca a Julio Sí, con Julio ahí, bueno Y nada Luego Venía representante Y le dije Mira, búscame algo Fuera Y me sale Bolivia Pero tenía que ir a probar Un mes Entonces hablo con un compañero que tuve en el Salamanca Un boliviano Me dijo No te da tiempo a adaptarte por el oxígeno Dice Allí tienes que ir mínimo tres meses Entonces vas a hacer una prueba Ruina Y le dije A ver si podíamos encontrar algo en Europa Y yo había jugado contra el Fuella Brada ese año Con el Salamanca Y a mí me salió un partidazo Contra el Fuella Brada Y el entrenador era Contra Cosmin Contra Y Cosmin se va A Rumanía Y se lleva a Rubén Ramos Oh, crack Y Rubén lo llevaba también Mi repre Entonces A Rubén lo firma Y por ir en el paquete Ahí me meten a probar Y yo me voy a probar Ah, ¿está en Rumanía? A probar Firmar ni nada Nada, cero Y con el riesgo de A mí todo el mundo me decía En plan Tú estás loco Si no te sale nada No me daba tiempo A venir aquí y firmar Ya se cerraba el mercado Y digo Mira Estoy hasta aquí Me voy Y lo intento Qué mal da Y me fui a probar Cero euros Tenía yo en el banco Te lo juro por Dios Cero euros Te lo juro Cero euros Yo me voy a probar a Rumanía Con 600 euros Que me dio Cosmin Situaciones familiares Y muchas cosas Que al final Pues tienes que ayudar Y tal Y en esa situación Me voy a decir Tengo que cambiar algo No puedo hacer otra vez Lo mismo error Que he estado haciendo aquí Y luego Joder Que yo no me consideraba Me consideraba un jugador Para estar en esa categoría O sea Yo dentro A mí eso me dolía Y nada Me fui a probar Y caí Con los dos pies Perfecto Me comí una prueba Jodidísima Porque Jugué nueve partidos En quince días Noventa minutos ¿En serio? Te lo juro ¿Pero tú solo O es que estaban haciendo Muchos jugadores? Hicimos pretemporada Pretemporada Pero tú eras Pero cambiaban a todo el mundo Yo como estaba a prueba Y Cosmin quería que me quedara Te he puesto Dice Pablo Aquí juega otros partidos O sea lo que sea Pero aquí juega otros partidos Pues no he partido en quince días Jugamos dos partidos al día Juega los dos partidos ¿Los noventa? Noventa Me decía tío Quédate ahí A ver jugábamos Dosifícate Jugábamos a veces contra Me decía por ejemplo Este equipo es para el filial O para la gente del filial Porque allí lo que suelen hacer En pretemporada Llevan a todo el filial Y por la mañana juega el filial Y por la tarde El primer equipo Y claro El primer partido El de la mañana Era un poco más De entrenamiento Y tal Y lo que quería Era que me viera mucho El presidente Porque al final El que tomaba decisión Era el presidente Y juego Todos los partidos Y El último Jugamos contra el partizán Y mi equipo Hace un partido lamentable Y yo hago un partidazo Y me firma Se salgo del entrenamiento Y me firma Y Tú como estabas Y a mí fue un contrato Para mí en ese momento Digo O sea Contratazo Para ese momento De lo que venías De los años de segunda B Y de lo que venía Yo decía Hostia O sea A comparación con lo que hay En ¿Qué horquilla era? Entre Cinco y diez Neto Al mes Claro que venías Estaba jugando gratis A ver El radio tenía un buen contrato Pero bueno Yo no me esperaba Que se cobraba tanto Fuera ¿No? O sea ¿Qué hacían esos contratos? Que la primera Rumanía Claro Sí Que luego yo En dos semanas Me di cuenta Lo que cobraban Mis compañeros Y dije Se han aprovechado Se han esperado Sí Pero vamos Que Como dices tú Vas con cero Tío Sí Con cero A mí Cosmic me da Los seiscientos euros Porque yo tengo Unas Yo jugaba con Night CTR Las tres sesenta Sí Míticas Y yo tenía Las de Kike Martín Capitán del Salamanca Mítico De las de Carbono Y a mí me encantaban Y estaban destrozadas Pero yo me las seguía poniendo Y el portero Del equipo Un rumano Bueno Muy importante en Rumanía Bornescu Me dio con las botas Destrozadas Y él se le metió en la cabeza Que era porque Yo no tenía En ese momento Para pagarme la bota Que no tenía Pero bueno Yo me las ponía Porque me gustaban Y se lo dijo a Colmin Y luego Colmin me vino Y me dio el dinero Y yo no sabía tampoco En plan de Pero Colmin Porque Si no te preocupes Pablito Así un poco Conmigo Fue un poco Padre Ahí tuve suerte ¿Vale? Porque No es lo normal Me la jugué Sí También te la jugaste Vas a hacer una prueba Exactamente Me la jugué Porque A mí la prueba Yo la prueba No me pasaba a nadie No me pasaba a nadie Y digo No me voy a quedar Si es que no toco el balón ¿Sí? Pero por Algo que no Porque el tipo de juego Tío Porque tú vas a probar Y Dices Si viene a probar Es porque Exactamente Este me quiere quitar La gente No te pasa Claro Yo era en plan Jugador asociativo Cuando ya me quitas eso O que he quitado 70% ¿No? Y nada Pues Firmo Tío Y Tuve suerte Porque el primer partido Que tenemos de la temporada Es Supercopa de Rumanía Contra este agua Nosotros veníamos de ganar la copa No juego Y el que jugaba en mi puesto Que era el capitán histórico Del equipo Marinescu También jugó en este agua En la selección Se rompe Cruzado Y juego ya siempre A partir de ahí juego siempre Debuto en Europa League Meto gol Ostras Que llegaba sin meter gol Desde Alevines Mi primer partido Primer partido De preliminar Contra un equipo De De Isla Feroe Empieza partido A ir muy bien Yo ahí volaba Porque el año de Salamanca El segundo año Yo me maté a entrenar Por la tarde ¿Sí? Me mataba Iba todos los días Al gimnasio Todos los días O sea No lo hacía nadie Te lo juro Y todo el mundo Vacilándome ¿Qué haces? Tal no sé qué La típica De vas a estar cansado No te vas a mover Yo no me he encontrado Mejor en mi vida Que los primeros Seis meses de Rumanía Porque venía con el trabajo De Salamanca Estaba en una situación Que estaba Sí, sí, sí Pero yo apagaba con eso Yo ese tiempo Yo apagaba todo Con ir a entrenar Yo estaba mal psicológicamente No tenía pasta Para entrenar Para entrenar Entonces lo Luego Eso lo vi Yo volaba Te lo juro Los primeros tres meses Yo físicamente andaba increíble Nunca me he sentido así Y era pretemporada Que sueles estar al principio Dices Cuesta arrancar La pretemporada esa De los primeros partidos Yo estaba como un avión Claro, no había parado Qué bueno No había parado Pero sí, tuve Un momento justo Me la jugué Porque me la jugué Porque otra persona Tampoco lo hubiese hecho Claro, no es fácil Para la situación que vienes Y te plantas Eran jugando Europa League Claro Y luego ahí Pues ya viene todo Todo rodado Un equipazo Teníamos Literal Nunca he jugado en un equipo mejor Nunca he jugado en un equipo mejor Que Petrolul El primer año Pero jugáis muy bien Sí, sí Teníamos un equipazo O sea El equipo De los jugadores Los dos delanteros Era Adrian Mutu Y Juan Albin O sea No sé Era un nivel muy Todos los jugadores De competir en primera división Estoy convencido Facilísimo Eliminamos a Vitesse De Holanda Nos elimina luego Dinamo Zagreb A ver Teníamos un equipo Típico Que ahora se mete en Europa Y pasa 4 o 5 eliminatorias Y no te explicas Por qué Que se junta ¿No? Kormin lo hizo muy bien Trajo a A ver Al final te llama a contra Quiere ir todo el mundo Claro Esa es la cosa Que no se va a ir ahí A especular Él va ahí Porque sabe que Es un buen proyecto Exacto Luego metieron mucho dinero Porque Imagínate Juan Albin y Adrian Mutu Lo que podían estar ganando El equipo A mí me renuevan En pretemporada Yo firmo ese día Y yo a los 3 partidos Renuevo Y ya me hacen un contrato A la par que la gente Y ahora me lo triplican Y en 3 meses Y tú Ya dije Bueno Tú He perdido el tiempo Toda mi vida Tú ves Que cambia mucho Que he hecho todo este tiempo En España Es que eso Yo se lo digo siempre Ahora A la gente Que Yo entiendo Lo de No lo quiero intentar En España Pero el mundo Está mega globalizado Nosotros estamos siempre En la cabeza Con Como aquí es el mejor nivel Y es lo que conocemos Y a nivel mundial Lo que más repercusión tiene Porque no vamos a ser estúpidos Pero tío Carrera Tú puedes hacerlo En cualquier sitio del mundo Y el fútbol Yo siempre pongo el ejemplo De un compañero Que tuve en Grecia Vino del Barça Dani Nieto Chico Con nosotros no jugaba Y luego él se vino Al Numancia Y en Grecia No entendían Por qué iba al Numancia A segunda Y yo decía Coño es el Numancia Tío es un club O es segunda No lo entendían Porque nadie sabe Qué es el Numancia En Grecia O sea Yo decía Yo vengo de Salamanca Y aquí es un histórico Y la gente de Rumanía Me estás contando En Salamanca Y se equivocaban A mí me decían Cada día era un equipo En segunda B Bueno que jugaste En el Sanse Que jugaste en el Fue Labrada No sabían No saben Entonces quiero decir Que para ellos Lo importante es lo de allí Que allí hay fútbol Exactamente Para ellos El jugador importante No es el que está en el Atleti Sí que no están pensando A ver si me fichan Numancia No no A ellos es A ver si me ficha El Estagua A ellos el sueño Es jugar en los equipos Grandes de Rumanía Entonces claro Yo ahí ya Abrí mucho la mente A mí me abrió la cabeza Y dije Claro ahora entiendo Porque nosotros estamos Equivocados en esto ¿Por qué vienen aquí Uruguayos y Argentinos Con 17 años? Porque Desde que empiezan Su idea es irte a Europa Claro Lo nuestro no Lo nuestro Si el primero que se fue Fuera fue Reyes Y fue antes de ayer Sí Y nosotros Eso encorsetado Y luego cuando empecé a ver Tío Los contratos que habían Con jugadores Que yo decía Yo tengo compañeros en España Que están en preferente O en tercera Que juegan como este Y este está cobrando Una barbaridad Marbaridades O sea HFR Club Ese año De Rumanía Que era a lo mejor El equipo más potente A lo mejor estaban En una media de Medio kilo Un kilo Todo el equipo Que esto no te lo piensas Nunca en Rumanía Cuando te hablan de Rumanía No piensas Que esto va Que van a pagar esas Esas cantidades Esos dos años Tu papel es Importante Sí Jugáis Ambos previas De Europa Un año contra el Swansea El segundo año Contra el Swansea El segundo año Allí nos Allí nos Pintan Allí nos meten cinco Pero luego en Rumanía Le ganamos A ver Nosotros en casa Éramos complicados El campo nuestro De Rumanía El El arena nuestra De Rumanía Era complicado ¿Y hubo mucha gente? Sí, sí Lleno siempre ¿Siempre? Ahí lo que hacen Es que ponen la entrada A un euro ¿Cómo? Si la entrada Puso un euro Un euro y se llena Pero ahí están locos Con el equipo Esos encima Están enchalados Flipas O sea, ese equipo Tío, es una afición Impresionante O sea, de locos De locos De da igual A ese sí que le da igual Si viene Messi Da igual Ahí es del equipo Y ya está A muerte, tío Ganar en El Ilioana Que se llama el estadio Es jodido Difícil Y nosotros A Swansea En casa Le matamos Literal Pero al final Bueno, en casa Allí en su casa Nos metieron cinco Y ya estaba hablando De un equipo El del auro ¿Qué pasó? Michu Michu Habían siete españoles Estaba también Pablo Pablo Hernández Chico Flores Un equipazo Y nada Ese año Sí Nos eliminan Nos eliminan ellos Pero pasamos ¿Y en Liga? ¿Qué tal lo hacéis? Las ligas Los dos años La misma historia Nos quedamos segundos Por detrás de este agua Porque este agua Ese año Junta a Lo que hacía por entonces Era comprar a los mejores De la liga Romanos No tenían Bueno, extranjeros Tenían dos Que marcaban mucha diferencia Y dan con un buen entrenador Que es Reggekamp Que ahora está en Arabia Bueno, ahora vino Krayova Volvió a Rumanía Pero juntan A la selección rumana En este agua Entonces Nosotros perdemos Las dos ligas Empatando un partido ¿Solo un partido? Nosotros ganaron todos Todos Nosotros ganamos todo Menos empatar un partido Contra Panduri Pero para que te hagas una idea Del nivel de ese año De la liga rumana Los seis primeros Pasamos preliminar de UEFA Y cuatro se metieron en grupo Astra Yuriu Eliminó Olympi de Lyon A Fulham Este agua estaba champion Ganó a la Jax en casa Empató a Chelsea ¿Quién había más? Panduri Eliminó a Braga Se metió en un grupo Con Fiorentina También O sea El nivel de la liga era Había jugadorazos En la liga Se pagaba mucho Y había un nivel Muy alto de la liga Muy alto ¿Qué tal viviendo allí tú? Muy bien ¿Sí? Sí, sí Yo Yo se lo digo muchas veces A Laura A mi mujer Le digo Ya me iría a vivir a Sí Sí, sí Yo viviría En Roumanía Sin problemas O sea A ver Como en todo ¿No? Al final Bueno La capital es la capital En Bucarest En Bucarest se vive Impresionante Es un país Económicamente Ya no está como cuando fui O sea Ahora es más caro Pero bueno Es En comparación con España Es más barato Luego Para ser un país Que todavía está En construcción Por así decirlo Está muy avanzado En muchas cosas No te ponen trabas de nada Tú vas al banco Mañana Quiero abrir una cuenta No te van a pedir nada Quieres hacer una transferencia En el móvil En dos segundos Está hecho La vivienda es barata No sé Yo viví muy bien Aparte luego Lo deportivo Me acompañaba muchísimo Y yo Yo ya te digo Yo siempre que puedo A Rumanía A venir Yo te lo digo Lo siento como mi casa Encima hablo rumano Tengo mil amigos allí ¿Hablas rumano? Sí Sí, sí ¿Cuántos años has estado allí? Allí en tres épocas Claro Bueno, tres épocas En total casi Cinco años Cinco años en total Seis años No, a ver Pero A marchas forzadas allí Con WhatsApp Pum, pum, pum Sí Y dije Yo tengo que hablar aquí el idioma Porque si no Es un hándicap Claro Y luego por respeto Hay que aprender, tío Y luego te vale Porque a mí yo ahora lo noto Cuando O sea Te cambia el concepto De irte a vivir hablando el idioma Totalmente ¿Tú ahí ya esos años Ya te considerabas un jugador Ya mucho más maduro Mucho más hecho Te acabas de ir al extranjero Tampoco eras tan Y no, no Siendo por eso ¿Venticín? ¿Como seis? Sí, 26 ¿Venticéis, 27? Yo creo A lo mejor ¿Eres un chaval? Sí Nosotros somos unos chavales ¿No? ¿No? Ahora me dicen viejo A mí me gustaría que te hablase de usted Pero bueno Me parece violento Sí, yo ahí me considero Ya ahí Sí, ahí Ahí ya empiezo a ser consciente Un poco de De mentalidad De cuando era más joven Que A ver No era culpa mía Tampoco, ¿sabes? Es que es lo que te han Que no te han enseñado A gestionar No creo que lo El que lo sabe Tan joven Es un privilegiado Y está jugando A un nivel top Por eso es la La diferencia Sí, sí Lo hablamos mucho eso, tío Que el que madura antes El que se da cuenta de las cosas O el que Por suerte O por lo que sea Está programado Para pensar de cierta manera De forma inconsciente Llega antes, tío Sí, sí No, no Porque Es que Pues eso Esos momentos De De saber gestionar Cosas que te pasan mal El que lo Hay veces que Por eso llega muchas veces El jugador Que no habla nunca O que no ha jugado nunca Hay muchas veces que se dice Tío, este no ha jugado nunca Y Pues por eso Porque no ha jugado nunca Estás siempre acostumbrado A esa situación Y siempre El Cuando le viene algo bueno Pues Lo gestiona mucho mejor Como cuando apruebas Suspendes siempre Y apruebas un examen Te compran algo Pues si apruebas siempre Y suspendes Te echan una bronca Pues en el fútbol es lo mismo Pues estás acostumbrado Siempre a jugar Y no te han enseñado a decir Mira que como no juegues Hay que hacer esto Porque no te lo No te lo enseño La otra persona emocionalmente Es mucho más plana Exactamente Exactamente Y luego por necesidad También tío Hay jugadores que por necesidad Da igual que Compiten en todo Y les da igual Porque al final La meta es otra Nosotros yo creo que No tenemos necesidad No No digo que haya creado Necesidad a los niños Ni nada de esto Pero creo que nosotros No tenemos necesidad No No jugamos Desde ese punto de vista No nos la jugamos Una bala Por decirlo Entonces al final Eso sale ¿Tú en algún momento De todos esos años Que pasaste Te planteaste Mándala a tomar Por saco al fútbol? No No, no A mí me gusta demasiado Sí, sí Nunca tío O sea Pero Incluso Carrerita y Ese año Que Está el ERE de Alavés Que te vas Ahí a tu casa No juegas Tampoco Pero es que yo ahora lo pienso Y digo tío Es que eras un mongol Porque yo me voy de Yo tenía tres años Allá un pastizal Y a mí no me importaba jugar O sea Yo termino Me dan ERE Y yo cojo las maletas Y me voy a mi casa Ahora Llamaría a mi abogado No vete a pelear Y yo no hice nada Que yo ahora lo pienso Y digo tío Pero qué hiciste Mi mujer es abogada Cuando le cuento la historia Y me dice Tío Te cojo del pecho Tú es su normal Ahora mismo tendrías Y nada O sea Yo estaba Yo como si tuviera 15 años Tío De jugar Porque sí Porque Pero tío Tenías REPRE Sí Tu padre es hombre de fútbol ¿Y tú no escuchabas? ¿O qué pasa? Sí Pero por ejemplo Ya te digo En ese periplo del Alavés A mí el REPRE ¿Qué me? REPRE A mí me llamó el intermediario ¿No? El intermediario Cuando hay un problema Pa' otro Vete a buscarlo Entonces Ahí me quedé Literalmente solo Entonces Ahí sí que fue Yo le dije Voy para casa Y empiezo Aunque te haya que empezar otra vez A mitad de carrera Tengo que empezar otra vez Y entonces ya Yo he estado siempre en mi cabeza De buscar Otra solución Para poder ser Porque hay tiempo O sea Aunque te creas que Tú mira el ejemplo Lo que te he dicho Son seis meses Que pasas de Jugar gratis A firmar Y estás jugando Europa League Son seis meses Si yo hubiese dicho En verano Ya tío Me quedo aquí jugando por casa Porque pasa también mucho Claro Me quedo aquí por casa Tranquilo 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 Pero Yo qué sé Nunca me lo he planteado A ver yo creo también Parte mucho de la confianza Que tienes tú en ti mismo Que eso es clave Al final Si tú no confías en ti mismo Rulina Tú sabías que tú tenías fútbol Tú sabías que podías Dar mucho más Y llegar a mucho más Y es lo que te hace Irte a Rumanía con cero Es hacer una prueba Porque sabes que esa prueba Puede ir bien Claro A mí Claro Yo en la prueba me decían Todo el mundo que hablaba Me decía La frase era Bueno primero te decían Tú estás loco Porque por entonces nadie iba afuera Yo fui el primer Bueno no Javi Belayos Que Que estuvo aquí en Getafe Estaba en Brasov Y era el único español Que había en la liga Y el siguiente fui yo Y todo el mundo Ah tú estás loco Ahí Rumanía Porque al final Al final tenemos la imagen Del rumano que viene aquí O pues Lo que hacemos nosotros Es nuestra cabeza Pero O sea yo dije Tío ¿Qué va a pasar a ir mal? Al final voy a jugar Allí unos partidos Tiene juego bien O sea Es que al final Tu caso no es tan normal Porque quieras o no Tú has vivido cuatro años En fútbol profesional Ya lo sé En España Claro O sea es no es el típico caso De arranco desde juveniles En un tercera Segunda B Tal No no es que tú has estado Cuatro años antes En fútbol profesional Has signado primera división Uff O sea eres un perfil Digamos que Con Joder pues que es obvio Que tienes capacidades Yo te digo ahora Que esta historia Ahora el fútbol De hoy en día No pasaría Ya 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 tenemos cien mil O sea muchísima Muchísima más información Mucha más gente alrededor El jugador El jugador ya de por sí Simplemente viendo redes sociales No hace mucho más Tiene mil ejemplos Y más ahora Y más ahora Efectivamente Yo por entonces Era raro Porque pensándolo un poco ahora Era como Seguir como si fuera Mi época en cadetes Pero en el En el primer equipo O sea yo Aunque hubiese tenido Ahí problemas económicos No era consciente De que el dinero ahí Me iba a hacer falta Para luego Yo solo quería jugar El domingo Y jugar Es lo que había hecho Vamos a ir dando pasos Dos años Ahí en Rumania ¿Y qué pasa? Pues nada Salgo muy bien El míster se va Se va a Cosme Se va a Getafe Y nada Viene otro Viene otro entrenador Todo bien Lo que pasa es que yo Yo empiezo a recibir Un montón de ofertas Termino contrato Y claro Bueno pues me llega Una oferta de Me llega una oferta De Rusia Y Pues Rusia Ahí Pues económicamente No puedo decir que no Sinceramente Y Ahí había un contrato Una barbaridad Para lo que Estaba Mucho más de lo que estabas Ganando Sí A 10 veces más ¿Qué horquilla era? Me daban 3 años Entre 3 y medio 4 millones Párate Ahora viene una Mucho mejor Aquí A parte de los cero Sí En total En total Es que empezaba Pienso 3 y medio 350 mil 3 y medio 4 millones En 3 años Sí Bueno Merva En 3 años Sí Y que Nada Ahí me voy para allá Firmo el contrato Y tío O sea Yo no he tenido peor experiencia En mi vida Tío De locos O sea De sentirme Incómodo No lo siguiente Y mira que Yo tengo Capacidad de adaptación Mil Pero No sé De Me metieron en un hotel Bueno Ya para empezar Distancias en Rusia Te las puedes imaginar Desde el aeropuerto Estar al lado 3 horas ¿Vale? Ya yo Ya Bueno Todo cosas Detalles así Llego al hotel Sí Mi representante Llegaba al día siguiente A mí me lo trae esto Un abogado amigo mío Que trabaja en Rumanía Y Porque trabaja también Con muchos clubes Y me trae la oferta Sí Firmamos precontrato Todo perfecto Pero yo el contrato Tenía que firmarlo Cuando llegara mi representante En Rusia Tío Hasta que llegaba mi representante Me hacían todo el tiempo Reuniones así De estrangis Para intentar firmar el contrato Sin mi representante Todo así Todo el día tío Todo el día Yo me iba a entrenar Salía a entrenar Venía por un contrato Digo no Hay que esperar que venga mi representante Por la noche Me llamaba el presidente Megaciego Baja al Hall Te lo juro Baja al Hall Rusia eh Nadie habla inglés Yo bajaba al ¿En qué idioma te lo decía? A ver Chapurreando total Ah vale vale A lo mejor me atraía Un brasileño El equipo me traducía Que tampoco hablaba inglés bien Éramos tres brasileños Y yo Y un francés Frimpón Que venía del Arsenal Y Me ponían el contrato Todo el tiempo O sea como muy forzado Para firmar Si mi representante Supongo que para no Pagar comisión Al representante Y tío Pues eso Me llama a todo ciego Baja aquí un momento Al Al Hall Bajo allí Tío Toda la directiva allí chaval Y un pijama ¿sabes? Y siempre esto No yo no firmo nada Hasta que no venga Yo he cagado He estado cagado Claro Yo no firmo nada Hasta que no venga mi representante Llega mi representante Al día siguiente Viene pum Firmamos todo Vale perfecto Firmamos Y yo esa tarde Tengo un entrenamiento Con el equipo Nos ponen un partido De cada partido Me traen otro contrato Medio como que otro contrato A mí ya free Y digo A mí me han hecho una prueba A mí me han hecho una prueba Aquí El papel ese Que he firmado esta mañana No vale de nada Vale que hasta las cantidades Tengo el precontrato Todo perfecto Pero esto es una prueba En toda regla Ahora me han traído el contrato Realmente Que tal Ya empieza un poco Con la mosca detrás de la oreja Yo le digo al repre Digo Me voy De aquí me piro Yo hasta Al tío este No lo aguanto Voy a acabar mal Seguro Tal Se me mete en la cabeza Y Y tío Nos suben a un coche Ya Lo convenzo a mi repre Mi repre Diciendo El contrato que es Tal Habiéndolo firmado ya Sí, sí Habla con él Que yo me voy Yo tenía Ya Habíamos conseguido otra cosa Por otra parte En Israel Bueno un poco así Pero de primeras No Yo cuando le dije me voy No Habla con él Que me voy Bueno Típico una mesa Con todos los rusos Mi repre Pegándome por abajo Nos van a matar aquí Ya verdad Con la vista Tío nos llevan Los convenzo O sea en plan De que me dan O sea me dejan irme Porque yo en plan Estaba mal O sea yo decía Que no quiero estar aquí O sea simplemente Y nada tío Nos van en un coche tío Lloviendo tío En Moscú De locos Tres horas Tres rusos De dos metros Yo y mi repre Nosotros hablando Así entre dientes Toda la noche En plan O sea las tres horas Diciendo Bueno van a dejar En una vez En una vez Seguro Si nos dejan Porque igual aquí No salimos Cuando llegaron Cuando llegamos A mí me dieron Una tarjeta SIM Del teléfono Porque nada No funcionaba nuestra Segundo uno De subir al coche Y nos quitan La tarjeta SIM No nos va a contar A nadie Lo juro Y ahora nos van a dejar Nos dejaron En un hotel De carretera Tío A mitad de camino A Moscú Lloviendo Que flipas Me acuerdo de toda mi vida Tío Dejarnos ahí Con la maleta Como una película Increíble Y cogí Nos fuimos a Moscú Pasamos noche en Moscú Y al día siguiente Me fui y firmé En Israel Los otros hablando en ruso Ahí A saber lo que estaba Diciendo Yo estaba cagado Te lo juro Pasé mal Y mi repre flipas Pero mi repre Tío Te voy a dar de risa Porque no hablaba inglés Yo tenía que traducir yo Y mi repre No es que me decía Por entonces Sabes estas personas Que cuando le dice a alguien Habla español Habla español Como si fuera de Cádiz A un extranjero Y él decía Para traducir Vale yo hablaba inglés Pero me decía Me daba unos tecnicismos Y yo le decía A ver que esto No lo puedo traducir Y me decía Todo el tiempo Después de tal Me decía Trasládaselo Los rusos Me miran como una cara Porque nosotros discutiendo Pero yo le decía No puedo traducir eso Tío Primero de una manera Más sencilla Para traducirlo Yo no hablo inglés Aquí de Harvard ¿Sabes? Una situación Un niño en París Era ahí Total Bueno, tú vas a Israel Lo has dicho Y yo a Israel Buen contrato también Sí, muy bien Muy bien O sea, me voy Muy bien también O sea, no me puedo Menos que Rusia Pero también filmo tres años Una cantidad muy buena Y nada Y experiencia espectacular ¿Sí? Sí, todo bien Ahí no me puedo quejar Al final Bueno Con las anécdotas Que tienes todo de Israel Que tengo cien millones O sea Por tema de religión A ver Nosotros éramos el equipo Pro judío Solo podían jugar judíos Y O sea, musulmanes No podían jugar ¿Vale? Y la religión judía Pues tenía cien mil normas Nosotros nos concentrábamos Con la familia O sea, cada uno Lleva su familia En concentración ¿Con vosotros? Sí ¿Y tú? No, yo no tenía ¿Contratabas a alguien? Yo solo allí Pero el resto, tío Llevar a sus familias Cenar libre Nada de Antes de partido Comida Todo libre Es agua arma Ahí que va Preocupados Yo decía ¿Esto qué es, tío? O sea, organización cero Tenía un buen equipo Pero organización cero Bueno, su organización Sí, sí Luego Allí Viernes, sábado Es Shabbat Y ahí pues Los que son muy Muy religiosos No utilizan Teléfono De hecho Se tienen que meter en casa No pueden salir La tele no funciona Todo movidas así Nuestro entrenador Servio Análisis El viernes La tele Y los judíos No podían mirar la tele Claro Y los judíos En el análisis ¿Lo escuchabas con un podcast? Tío, el ser vio Se moría Yo decía No puede ser Llegaban siempre tarde Porque no podían utilizar el coche Viniendo en bicicleta a entrenar Llegaban tarde Y el ser vio, tío Yo me moría de risa Decía Pero vale Cambiaba todos los entrenamientos Cada día una historia, tío Me moría de risa Israel es experiencia Se vive muy bien Como país Te lo juro Se vive muy bien Es un poco contradictorio Porque a unos kilómetros Hay una guerra Pero tú ahí En el momento que yo estuve No sentí nada Y el nivel bien De la liga Todo bien Económicamente muy bien Que paguen esas cantidades Yo me quedo loco, tío Que paguen esas cantidades Y luego ves cosas Que te chocan Porque no estás acostumbrado A vivirlo Eso es lo más fuerte A nosotros Nos firmaban Nosotros solo podíamos jugar Solo jugábamos sábado Creo Sí Nosotros Toda la liga firmaba un convenio Para que evitar jugara solo sábado Por el tema de la religión No podíamos jugar otro día Y nosotros jugábamos siempre El mismo día Yo qué sé Cuando jugábamos contra Sajnín Que era el El equipo Está el nuestro Que era el judío Y el Sajnín Era el musulmán Sí, una guerra total eso, tío O sea, yo me acuerdo de Llevaba a lo mejor 22 años Sin ganar Eh Veitar en casa de Sajnín Vamos nosotros allí Yo Jesús Rueda Que juega O también en España Juega conmigo 1-3 Ganamos allí Hablando nosotros en el campo Tío, estoy lleno de militares Alrededor del campo Y decía Jesús 20 años No han ganado Y tenemos que venir tú y yo Y ha ganado Y tú vas, ¿verdad? No, pero Todas situaciones así, tío De Pues otra cultura Mega diferente Por eso no pueden competir Con Con equipos Europeos Porque fuera del campo Es amateur completamente Por lo menos El equipo que estuve yo Maccabi de la vive Es otra historia Y por lo que tengo entendido Haifa igual Pero por entonces El Veitar era Muy familiar Una afición increíble Locos De hecho hay un documental También hablando De Se llama La familia Están Muy, muy, muy Ultras Pero Pues eso Una experiencia Cada día Una historia nueva ¿Cómo era un día Tú y allí, tío? Bueno, tenías ahí un español Sí Por lo menos Sí, sí No sé ¿Cómo era un día vuestro allí? Igual Sí, sí ¿Y ibas a entrenar? Sí, igualito Lo que pasa es que luego Pues entrenando, tío A lo mejor Pues eso A lo mejor había un perro En el vestuario Pastor alemán A lo mejor lo traía Un jugador Y se quedaba el pastor alemán Y ya estaba siempre con nosotros O sea, te piensas que se volvía Ya se quedaba con nosotros En autobús Todo En autobús Venían con nosotros en autobús Todos aficionados Porque no tenían pasta para volver a casa Todos con nuestros aficionados Tío, no sé Pero la vida La vida igual O sea, la vida es normal Si la vida es ahora Tú haces lo de eso A entrenar O a mes Descansar Lo mismo Pero luego allí, por ejemplo Fuera del campo También por la situación que tiene el país Al final Estás en un estado de alerta Continuo Ellos la vida se la toman como Hay que aprovechar Que igual mañana La cúpula falla Exacto Entonces No son profesionales por eso Están demasiado Encajonados en algo Exactamente Pero una experiencia total Experiencia total Ahí también me lo pasé bien ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve siete meses O sea, firmaste tres años Pero ahora siete meses Sí, me voy porque me llaman Haji En Rumanía Ah Y dice Entonces como yo siempre He querido que me entrenara Pues cogí y me fui Sí, porque es un genio Ya de cuando juega contra ellos Yo decía Tío, este equipo Yo tengo que jugar aquí ¿Qué tenía de peculiar? Es Manchester City Es cruifista a muerte Todos jugadores muy jóvenes Y claro Yo en Rumanía No lo había visto Y era como muy metodología española En Rumanía Yo no lo había visto, tío Y claro Dije En cuanto me llamó Y fui para allá A ver con el presidente No me puso ningún problema El presidente estaba bien conmigo ¿Y pues del resto de Como la segunda mitad del año o así? Sí Y la segunda De los últimos seis meses me fui ¿Y Israel te perdona tres años o qué? ¿Los dos años? Llego a un acuerdo Tal Y nada Pero no me pusieron ningún problema Me dieron igual también Un poco compensación Bien O sea Porque Al final También cuando Si tú Actúas profesional Eso es El club lo ve Tío Y a ver Tampoco era muy difícil Ser más profesional Que Con llegar pronto Llegar pronto Y yo no me he quedado Por la noche Estoy comiendo lechuguita Este tío Es muy claro Ahí tú ves la mesa De los extranjeros Con su plato Y yo veía unos platos ahí Claro Luego ya Cuando tenía un brasileño En el equipo Decía Tío ya Ya vamos aquí comiendo sano Mejoran igual Lo veía Al brasileño Era increíble Ya Platos se ponían Ponía O sea Yo lo veía todos los días Con Él llevaba muchos años Se casó con una judía y todo Y Yo lo veía todos los días Unos platos de sandía Increíble tío Y yo decía tío Este come muchísima sandía Imposible Y luego ya Cuando tenía más confianza Le digo tío ¿Cómo puede ser que Todos los días Un plato de sandía Vale que es fruta y tal Pero joder Es mucho ¿no? O sea Él ponía pizza debajo Y tapaba la pizza con sandía Y luego iba a la habitación Y estaba la papelera Llena de sandía Aunque ni se la comía Claro Yo también solo era para tu Se comía la pizza Claro Y yo decía Ya es judío total Qué grande tío Joder Es que habría que vivir esas cosas Cuidado Bueno te vuelves a Romanía Sí Y ahí firmas 3 Sí Ahí firmo 2 Ahí firmo 2 Ahí firmo 2 ¿Qué años tenías ahí? 29 Sí Ahí firmo 2 Y bien Bueno Impresionante Acabo jugando con Halle Y todos los mismos Hago goles Pero es que Él ¿Cómo era el sistema? ¿Dónde jugabas tú? 4-3-3 Los 3 de mi campo El ofensivo por la izquierda Pero él me ponía muchas veces también Por delante de la defensa Peculiaridad Que es una academia El club es una academia Entonces lo que te rodea son niños Te rodea de Hace 3-4 veteranos Veteranos entre comillas De 26-27 Luego siempre firma Un jugador de mucha experiencia De mucha experiencia Con un currículum Grande Pero el resto son niños Yo en el equipo Los 3 de arriba Tenían 16-17-17 Ostras Que son los que están ahora Que perdieron hace 2-3 días contra Holanda Florín Coman En la izquierda Janis Hagi Y Radva Marín Mi compañero de Medio centro Ostras También Chica Aldao Que está ahora Galatasaray También fue con la selección Balutza Todos El 80% de la selección Fueron los compañeros Que tuve yo en ese equipo Ostras tío Han todos niños Pero una calidad Brutal Brutal A él no le tiembra el pulso Hay un jugador de 15 años Y debuta Y es una academia Él te dice Pablo hoy si va bien el partido En el minuto 40 te saco Y invento a un niño Y hace debutar a un niño de 15 años Literal 15 años Sí, sí, sí En la plantilla al año Tiene siempre 1-15-16 Ostras tío Siempre Pero ya yo también disfruté Y acabé jugando muy bien Muy bien Tú ahí en un nivel Encontrándote a un nivel Muy bien De lo mejor de tus mejores Sí, sí, sí Ahí volaba A ver, el mejor año Bueno, también te puedo meter Grecia Pero sí, ese periplo De los de Rumanía Todo Sí A ver, el de Israel Es cierto que Yo noté un poco bajón Pero porque en Gil en torno Era imposible entrenar Y también por el nivel Al final cuando no compites Tampoco es un botón De venga, mañana competimos No Es cuando estás acostumbrado A un nivel de entrenamiento Y bajas Claro Luego volví a Rumanía Y con Giga Que te pone a 50.000 Y otra vez Me puse muy bien Acabo el año Acabo el año muy bien Tengo otro año más Pero me llama Luchescu De Grecia Que yo lo había tenido en Petrol Y ya llevaba muchos años llamándome Había dicho siempre que no Luego yo no sé por qué Siempre oía Grecia Y decía No, no quería ni hablar De Grecia No sé por qué Porque siempre eran impagos Tenía esa en la cabeza Yo tengo esa imagen Y a lo mejor me quita Y tenía eso, tío Y nada Me llamó Económicamente era muy bien Era un míster que conocía Y hablé con Giga Le dije Míster, tengo esta oferta Y me dijo Vete a ganar dinero Sí Así me dijo No te preocupes Vete a ganar dinero Pero la oferta era muy Muy distinta Mucho mejor Porque en Farul En Con Giga Hay un límite de 5.000 euros Y luego te paga por gol Por partido Por asistencia A todo el equipo O sea, si el equipo A nosotros nos daba a lo mejor 400 euros gol Si tú ganabas 2-0 800 euros A cada jugador Pero si ganabas 2-1 Imagínate Te hacían un gol Te quitaba 400 Pero él pone Para que nadie salga Son muy jóvenes Además No puede dar contratos altos Porque A los veteranos Como vosotros sí A los veteranos Ofrece más Vale Y al jugador Que te digo Siempre firma un número 10 Nosotros por entonces Teníamos a Florín Chernat Que era Ha sido jugador De la selección Dinamo Kiev Toda la vida Transbosport Mucha calidad Mucha calidad Este tenía un contrato Mucho más alto Teníamos a Nicolica Extremo derecho Que hizo gol al Madrid Aquí con este agua También Contrato alto Pero el resto Para tenerlos todos Con el pie Con los pies en el suelo Hacía ese límite Y incentivaba De esa manera Con gol Y con gol recibido Nosotros jugamos amistoso También Amistoso nosotros 13-0 Claro Porque era prima También entraba Pero ahí Hostia yo voy a pachas Con la descensa Pero era obsesionado Obsesionado de hacer goles Sí Obsesionado de hacer goles ¿Y te vas a Grecia? Sí ¿Tu principal motivo ¿Era la pasta? ¿El contrato? No Porque había tenido ya Razvan A Luchescu Y me llamó Y me convenció Me hizo el proyecto Me dijo Cómo íbamos a jugar Y tal Y digo venga va Y otro país Ahí yo estaba también Con la mentalidad De quiero conocer También más ligas Quiero conocer más países Además también Farul En aquel momento El equipo de Halli Era Jugaba muy bien Pero al final Cuando son niños Pues Era una temporada Muy buena A lo mejor El año siguiente No te salía muy mal Entonces era Competir por arriba Era complicado Y nada Y fui para allá Porque me convenció De cómo Pero te tiras cuatro años Cuatro años Cuatro años de contrato Sí No Tuve dos años Y renové Y ningún programa Ni pago en eso Ah cero Hostia No El equipo que fue Que fui Siempre ha sido Ha tenido esa fama De De muy señor Muy De pagar siempre Y la verdad que Perfecto Y está muy guapo El tema de Cuando te vas fuera O sea Es una locura Lo que das Es que te viene de una Te viene de otra Y te irías a Grecia Pero seguro que Tendrías ofertas De a lo mejor Otros países Por ejemplo Yo en Rumanía Tuve todo Todo Durante todo el periplo He tenido todo De Rumanía Y luego Turquía Sabe mucho Ucrania Mil veces Es que es una locura Tío Eso Eso por ejemplo Claro Luego Es lo que te he dicho Al principio Viéndolo con vista Y ahora con Teniendo toda la imagen Digo Me equivoqué Yéndome a Alavés Pero igual Si me hubiese quedado En el esporte Y hubiese estado jugando En segunda En el mejor de los casos O primera Toda mi vida Pero no hubiese vivido Todas estas cosas Y ya te digo Qué pasada El fútbol no termina aquí Pero para nada O sea Te lo digo porque Tienes que preguntar A uno que No a un español Que has estado afuera A un extranjero Pregunta A un extranjero De equipos de aquí Conoce tres Eso Creo que es de las Pocas veces hemos hablado de eso Sí macho La gente tiene pena Esta cosa De que todo el mundo Conoce a Todo el mundo quiere venir a España O no Monstro La gente Evidentemente Quiere venir a España Sí Claro Quiere venir a España Pero por ejemplo Yo tengo El portero El portero que tuve En voluntari Porterazo Total Coyo Karu Me acuerdo que Por amistad y tal Tuvo la ponferradina Y luego el depor Creo que fue Y luego le llamó El nipro Y se fue al nipro Digo ¿Dónde voy yo a segunda B? Y le decía Digo Yo no voy a la ponferradina Porque él Él no sabía Que era la ponferradina Yo le decía Tío la ponferradina Es un buen club Es un club muy serio Pero para ello Pues no es lo mismo No lo venden el mismo No también te digo Y también con el La pasta Eso es Comparando la pasta Vete a España Si a segunda B Va a segunda A cobrar Segunda 100.000 Sí es otra cosa Ellos piensan Que aquí Se cobra mucho más Ellos piensan Hasta los de aquí Pensamos que se cobra mucho más Sí Te vas Estás cuatro años Un equipo ¿Cómo es el equipo? Primera división Sí El equipo Para equiparar un poco Sería como un Villarreal aquí Siempre está Ahí están los grandes Tipo Olimpiakos Panacinaikos PAOK AEC Luego Aris Que cuando yo estaba Ni AEC ni Aris Estaban en primera Estaban en segunda Por impago bajaron Y Y nada Están esos Y luego ya yo creo Que el siguiente escalón Sería a lo mejor Atrómitos y ellos Y Santi Porque ahora Santi Cambió presidente Y empezaron de cero Pero por entonces Toda su historia Siempre de ser un quinto Un sexto Ahí tú ya solo O sea ¿Estabas solo O ya tenías pareja ahí? No, ahí estaba solo Todas estas experiencias Tú solo Ya tenías treinta y dos Treinta y uno Voy ahí Treinta y uno No me acuerdo Treinta y dos Sí Pero sí Y ahí muy bien Grecia impresionante Hostia cuatro años Aguantas ahí No está mal Y me voy porque Tengo una lesión Si no yo hubiese seguido en Grecia Y yo pienso Que me hubiese retirado en Grecia Sí Estoy convencido Hostia Está muy a gusto A nivel deportivo Yo ahí estaba en casa total Sí Además Grecia se vive Si te adaptas al A ver Yo digo siempre lo mismo Hay que tener suerte Porque esta conversación Te lo dice alguien Que no juega allí Y la película te cambia ¿No? Pero Si tú te adaptas a su A su ritmo de vida Que al principio Es complicado Porque ellos son Lo más tranquilo de la historia Es todo Ah mañana 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 Si no te adaptas a eso Complicado Luego ya llega un punto Que te ríes Y ya actúas tú como ellos Pero si te adaptas a eso Se vive en Grecia Espectacular Tío Grecia tienes todo Absolutamente Se come muy bien Tienes costa Por donde quieras La gente Yo no he encontrado Nunca gente más parecida A la española Que el griego Y te lo juro Es en Italia Pero mira Te digo una cosa No se pueden Ni comparar O sea El griego Tú te sientes en una mesa Con un griego Para que haya una cosa clave Cuando Para parecerte Es el sentido del humor Más que el idioma Sentido del humor Porque yo Por ejemplo en Israel Yo contaba un chiste Y tenía que explicarlo luego Y decía Pues vaya gracias Pues ya está El griego Yo no entendía nada de griego Y yo sabía De que se estaban riendo Y el humor es Irónico Tiene el sarcasmo español La ironía La ampillería El griego es igual Y yo estaba como en casa Jue todo ¿No tuviste ningún año Así de mal? Por último Por la rodilla ¿Qué pasó? A mí me explotó la rótula Por la mitad Me la fracturé a la mitad No jodas La rótula Sí, sí Me la fracturé a la mitad ¿Por estrés? Sí El tendón rotuliano Yo lo tenía engrosado A ver Llevaba Cinco o seis meses Que no podía ni bajar escalones ¿Vale? Vale Y era Voltar en y a jugar Voltar en y a jugar Y Al final es que Como estás siempre acostumbrado A jugar con molestias Nunca le das importancia No le das la importancia Que requiere ¿No? Y era yo Eso Voltar en y jugaba Voltar en y jugaba Y a una semana Que jugábamos contra Vanathinaikos Y tío Yo Yo notaba No la rodilla Yo notaba el cuerpo Muy lento tío Yo me movía muy lento Me pasaba el balón Por al lado Y tardaba Una eternidad en moverme Y el último entrenamiento Antes del partido Me quedo Haciendo Un trabajo extra Y hago así Como un cambio de juego Y me pego un petardazo A la rodilla Impresionante Y noto Noto Un dolor de locos Y digo Hostia Cogí Me puse hielo Ahí puse Un poquito ahí De terapia Tal no sé qué Y bien Empieza Día siguiente Bueno Obvio Bastilla Voltaré Y nada Día siguiente El partido Empezamos el partido Empezamos ganando 1-0 muy pronto Y digo Bueno Me dolió la rodilla Increíble Y digo Me escaqué un poco aquí Vamos 1-0 Tranquilo En casa Yo al final Al que veo Se la paso Así Pero tío Primera acción Que Fue un poco de inercia De esas que haces Sin pensar Pero un pase Muy tonto Un pase diagonal Pero con el cuerpo Sin marcarlo Con el cuerpo Mirando para otro lado Me estalló completamente Chaval Qué dolor Un dolor increíble Yo noté Como si abres una manzana Así Y nada Pues me fui al banquillo Entré otra vez a jugar Y ya cuando entré La pierna estaba recta No podía doblarla Ya se me había desprendido El hueso Y no me dejaba doblar Y me rompí Eso Por el Perdona Por el Por el este Por el rotuliano Me Quitó un trozo de hueso Para abajo Y ahí Claro El club conmigo Se portó impresionante Me llevaron a Alemania En Alemania Estuve allí Recuperándome En En la clínica Del Schalke Porque nuestro doctor Era mitad griego Mita alemán Y tenía su clínica allí Me mataron Literal O sea no he entrenado Nunca más en mi vida Que en Alemania O sea como Como en la recuperación Yo he metido todo el día En el agua Todo el día En el agua Haciendo recuperación Me levantaron a las 6 menos cuarto Y sin parar Solo 30 minutos para comer Hasta las 7 de la tarde Yo dormía Me dormía a las 7 y media Te lo juro O sea Una bestialidad Estuve 49 días Sin descanso Lo recuperé Me metieron un clavo De 5 centímetros Para unir Y claro Eso fue En total En total En total Estaban 8 meses Y ese fue el año Que claro Obviamente Pero el club conmigo Increíble Pero el resto de año Grecia De loco Con final de copa Todo Y tú no habías tenido lesiones Así Esa es la primera lesión Importante Que habías tenido Así Esa es la primera Esa es la primera lesión Que tengo Sí Nunca había tenido Nunca No he sido un jugador A lo mejor muscular A lo mejor Era muy pequeño Nada Y luego notaste tú La vuelta Sí Sí porque Bueno a nivel Yo cambié como jugador Sí Claro Luego De ahí Vuelvo Que vuelvo muy bien En pretemporada Porque claro Lo mismo No paro ahí en Alemania Me acribillaron Pero es cierto Que tengo el clavo dentro Y yo cuando gano Masa muscular En el cuádriceps Me empuja el clavo Para abajo Y el clavo Me rajaba el tendón Por detrás Y se me inflaba Cuando yo hacía Un desplazamiento Que flexionaba De más la rodilla Tocaba el tendón Salía sangre Y tuve que esperar Cuatro meses A sacar el clavo Cuando ya saqué el clavo Sin problemas A la tarde Ya podía estar corriendo Pero yo notaba Yo por ejemplo Ya no podía golpear Con el cuerpo Muy cruzado Algunos movimientos Yo no podía hacer O sea tienen limitaciones Limitaba Sí Algunos movimientos Para lo que Bueno otras ingenias ¿No? Para cubrirlo No es lo mismo Porque yo siempre He sido mucho De meter un pase Ahí entre líneas Sí Pero que ya Estás todo el rato Como pensando Sin pensarlo Y ahora a lo mejor Lo pensar porque Sabes que te va a doler No por miedo Sino porque Yo ya no conseguía Tener la flexión Que te da para hacer Ese pase Porque ese pase Tienes que tener Una flexión Muy bestial Y a mí Ese pase Me sale siempre Por arriba Ahora Me sale siempre A media altura Pero porque no tengo La flexión Que tengo Que todo cambio Necesita adaptación Adaptación Necesita tiempo Antes de ir a pasar A estos últimos años ¿No has hecho la pregunta incómoda? Aunque lo he ido diciendo Un poco durante el este Pero bueno A lo mejor dice algo Que no hemos escuchado Si alguien Nunca te ha visto jugar ¿Cómo te describirías? ¿Qué? A ver Yo Un jugador asociativo Yo creo que Táticamente Yo creo que Táticamente Creo que He sido un buen jugador Que he mejorado mucho Con el Con el tiempo Y Muy preocupado Porque estén las cosas bien En el equipo ¿Te gusta realizar? Sí Mucho Muy preocupado por A ver Yo siempre Pues eso El balón va allí Pero estoy aquí pendiente A ver qué pasa aquí Pero de De organizar De tener el balón De combinar Ese tipo de jugador Luego no No he sido No puedo decir Que he sido un jugador agresivo He mejorado mucho Con el tiempo Pero luego ya era un jugador listo A mí no me hacía falta Era Al Al Te voy a decir en italiano Pero al duelo No me hacía falta Porque Espero Porque sé que vas a hacer más el control Y anticipo O Esas cosas Al principio era peor Tengo que decirlo Como todos En esas cosas Pero yo por ejemplo Luego analizando siempre Que ahora va mucho de estadística Yo tenía mucho balón recuperado De segunda jugada Claro Eso es con lo que Claro Exactamente Pues tipo Pues Pirlo Hay veces que dices Este jugador no es agresivo Pero cogía un montón de balones Entonces Antes eso se veía un poco menos Ahora como hay tanto dato Ya Pues sí que puedes llegar un poco A valorar un poco Lo que hace Ese perfil Pero ese perfil De jugador Ese Vámonos ahí Vamos a las últimas etapas Nos vamos a la Rumanía De nuevo Sí ¿Cuántos años estás allí? En Rumanía Ahí Bueno pero esa Después de Grecia Sí Claro Vale Después de Grecia Por el tema de la rodilla Me sale otra vez oferta Y yo como siempre Rumanía Me ha estado un poco al rescate mío Fui en pandemia Me llamó un ex entrenador que tuve Y fui para allá A Voluntari Que es un equipo que está en Bucarest Es un tipo Getafe ¿No? Que todo el mundo quiere ir Porque está en Bucarest Y es un poco de retirados ¿No? El Getafe Que es un club Ese sí El nuestro era un poco de Sí Siempre firma jugador un poco de experiencia Que quiere estar tranquilo Y encima el entrenador era bueno Y voy para allá Y firmo allí Un año Bueno lo que resta Muy en Navidad Seis meses Me pillé la pandemia Paso la pandemia En Rumanía De locos Sí Para una Eso fue tío Una sensación tío De una cárcel total Metieron en un hotel Dándonos de comer En tupper Nos querían hacer Entrenar Bueno nos metieron En una ciudad deportiva De la selección Que está En la montaña tío No podemos salir Bueno Una Pues otra Lo que se vivió En esa Lo que vivimos Todo el mundo Sí Y nada Muy bien Llegó con En el club Tenía cuatro puntos Llegó a último Con cuatro puntos Y nos salvamos Ganamos 16 partidos Ostras A ver allí la liga Es que Para en invierno Dos meses Entonces son dos campeonatos ¿Vale? Entonces aunque haga muy mal el primero Restructuras Luego cambian a todo el equipo Y hacen un equipo Cogen mucho cedido Y hacen un equipazo Y salen A volar Y salimos Y nos salvamos Y me quedo un año más Y me quedo un año más Muy bien Otra vez Allí capitán También Súper bien Tú no encontrándote bien Ya la molestia Ya perfecto Hasta el año Yo no No me encontré 100% Que yo pueda decir Con el alta Exacto Aquí ahora estoy bien Entrenaba Jugaba Y tal Pero Con esas limitaciones Que me has dicho Y luego nada Vuelvo Vuelvo otra vez A voluntaria Al mismo equipo Vuelvo otra vez a Rumanía Y En Navidad Tío Yo capitán Jugando todo Y hay otras situaciones De estos países también Que a veces no entiendes nada Navidad Me llega un mensaje Del presidente Que Que me recibe el contrato Yo capitán Sí, sí Jugando todo Yo el único jugador Que había jugado todos los minutos Todos los minutos A ver Firmo A mí ese verano Después de eso Me llama Dinamo Bucarest Que fue contra Para allá Y me llamaba Cosmin Tenía la opción Y me dice Firma con una cláusula Para quedarte libre Cuando quieras Firmo con eso Pero claro La podía activar también El equipo Entonces yo tenía Un salario alto Y En diciembre Decidieron activarla Sin ningún argumento De nada Y Me resignieron Claro Y me volví para casa Me volví para casa Con una sensación Bueno, volví para casa Estaba en casa Y ahí Cosmin Sí, hablé con él Pero es que Cosmin Tuvo mucho problema Económico Y Sí, que nada No se pudo hacer No, y él se fue A los dos meses Se fue de Dinamo Ya, yo le llamaba Y el cabrón Me dijiste Ahora no se me engaño No, y ¿Vuelta a casa? ¿Vuelta a España? Sí, me vine para casa Y a las dos semanas Ya con la idea de Ya me salieron cositas De cerca de casa Yo ya empezaba Ya un poco Ya siempre Con la idea De entrenar Ya empezaba A darle un poco De vueltas De quedarme por casa Para jugar por casa Y empezar a entrenar Y tal Y Y nada A los dos días Me llama Un Un entrenador De Rumania Otra vez Que ha sido Compañero mío Y se retiraba Él era jugador Se retiraba Y iba a coger El equipo como entrenador Y me quería En su En su puesto Y nada Y firmo Y decido volver para allá ¿Volver a Rumania? Sí A P-Test A Arjes Un buen club También un club histórico De donde salió Mutu Tiene siempre la Es un club que tiene La La etiqueta De sacar jugador de calidad ¿No? Pero habilidoso Y Y nada Vuelvo para allá Y seis meses bien Sin más No No juego mucho Pero cuando entro Bueno En mi rol Pero yo ahí ya tengo la cabeza Quiero ir empezando a hacer otra cosa Me encontraba bien Pero ya te digo Con esa Con esa mentalidad De Ya pensando Ya Digamos que no me importaba Tanto no jugar ¿Vale? Era como un entrenadorcillo Ahí En el equipo Y más tú Que venías de Cuando no Cuando estás en esa situación De Cuando no juegas Te duele mucho Cuando llegas al otro lado De cuando no juegas No te importa Y dices Uff Aquí hay algo Que no cuadra Igual que quiero estar retirando A mí ahí Me estaba costando ir a entrenar Tío Después de la mañana Y eso Cuando dieras el momento Me pesaba mucho Tío La concentración Porque en Rumanía El tema de las concentraciones Es una locura Juegas sábado Te concentran a lo mejor jueves Y luego Después del partido Te quedas también al hotel Joder Sobre la descuadro de día Porque Pues ahí va Hay muchos jugadores extranjeros Muchos africanos Entonces cuando se ven Con algo de dinero Sí Un despilfarre total Y a los dos meses No juega nadie Y lo controlan con eso Pero nosotros El europeo Tanto día en el hotel Y claro Yo todos esos años De Rumanía Todos los equipos Que he estado Eran tres competiciones Tío Y estás siempre en hotel Ya Siempre 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 Ya acabado ya un poco En eso Quemao Quemao Vamos a hacer un repaso Rápido de lo último Y nos vamos al presente ¿Qué es lo último? Bueno Dos cosas últimas ¿Sabes de Rumanía? Sí Esos seis meses Y te vas a Salgo de Rumanía Me voy para casa Y mentalidad total De dejarlo Y me llama El segundo entrenador Que tuve En Rumanía Y Grecia Que iba a empezar Su carrera de primero Y me dice ¿Te vienes conmigo a Albania? Yo digo ¿A dónde? Albania Y yo Pero míster como Sí Que voy a empezar carrera Y digo Bueno Venga Albania Y ahí ya Dije Bueno Ya no O sea Para mí Es el Es el Sí Pero es el sitio Que No quiero decir El peor Pero quiero decir El más El más desorganizado Y más Más locura que he visto Sí Sí Más No sé Más Contar historias De Absolutamente En todo En todo En todo Organización Cerísimo Más que en Israel Sí, sí No 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 Nadie 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 Claro Bueno En plan Sí Bien 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 Y nuestro equipo No era Nuestro equipo No era Nada grande, porque era historia del míster por empezar y aceptó un poco por eso, por empezar la carrera pero los grandes sí que pagan bien, está bien pero ya te digo, ahí ahí también era un poco intranquilo la sensación todo el rato porque ya por el albanés ya por empaque te choca entonces, aunque luego personas top, yo tengo 100.000 amigos pero sí que de primeras respeta un poco y te digo, organización el campeonato cero, o sea, yo he jugado y partido sin VAR pero sin VAR en mitad del partido porque, bueno, se quitaban el VAR porque querían quitar el VAR se ha estropeado y como se ha estropeado sí, sí, no hay VAR goles cancelados, goles cancelados después de que se quita el VAR, a lo mejor tres goles madre mía las tarjetas, el sistema de tarjetas llega un punto que cada tarjeta cada tarjeta amarilla es un partido fuera sí te sacan 600 tarjetas son 4, 3, 2, 1 o sea, 4 amarillas, 3 amarillas cuando ya llegas a 1, a ese ciclo a partir de ahí son todo una amarilla, estás un partido fuera claro, cuando llegas al último tercio de liga y te estás jugando algo si es un equipo menor ahí estorbando cada partido te sacan 10 amarillas juegan el juvenil madre mía, vaya desastre ahí es todo ahí sí que es experiencia total ahí como no estés ya de haber estado en 100 países en dos semanas están en tu casa claro, esa es la cosa Luis ¿alguien? Aitor Monroy en Albania ya me ha sonado a mí que alguien podía ir ¿será Aitor? Aitor sí pero Aitor fue Monroy no sé si fue a Albania sí, no es que Albania no, no, no Aitor no fue es que Albania no me suena es que me suena alguien ha estado ahí igual te piensas que Caetor no Caetor fue en Zavistán pero Aitor fue en Rumanía ¿no? en Rumanía estuvo mucho en Israel también coincidimos yo coincidí con él claro estuvo en Petakti yo en Beita tú hazme caso ¿ah sí? luego lo busco último año nada porque no he acabado ahí el último año es tú vuelves a España y dices ya sí que sí o directamente te llega la oferta estando en la Albania no, no el de Albania a ver el de Albania yo el año de Albania yo tenía en la cabeza digo va a ser el último ¿vale? que no fue casi el último pero bueno ya era en plan lo dejo pero tenía el rum rum yo no quería retirarme sin jugar en Italia apetece de probar sí yo digo no quiero ya con la idea de entrenar quería ver cómo se entrenaba independientemente de la categoría y dijo le dije al míster que son italianos los que tuve en Albania a ver si me echáis un cable aunque sea una serie de para ver ahí quiero al menos estar una temporada y si no si no sale nada no pasa nada porque yo ya tengo mi idea y tal y nada me sale un equipo me sale Brindisi ahí en Puglia en el tacón de la bota de dinero muy bien sorprendentemente no lo esperaba serie D pero serie D el sur se pagan muy bien el norte no el sur se pagan muy bien y nada me voy para allá pues para o sea para ver cómo entrenan básicamente ahí sí que ya mentalidad totalmente de entrenador sí que te daba igual el jugador ya te daba igual pero tío al primer era amistoso me cae uno encima la rodilla y me rompo el cruzado no jodas y no me doy cuenta estoy cuatro meses jugando el cruzado roto anda no pero podías sí tío normal ¿y cómo te das cuenta? pues porque tío había veces que yo golpeaba el balón y a mí se quedaba la pierna dormida tío y yo decía esto es muy raro pero yo que sé pues seguía jugando no me permite yo decía no puede ser si yo me muevo todo normal es que la rodilla la rodilla se sumó era cuando cuando desplazaba un plano muy fuerte ahí se me quedan cinco segundos la pierna dormida tío y ya pues hay una semana que lo noto más de lo normal y hablo con el míster digo míster mira a ver si ahora en el parón este que tenemos me dejas que vaya a ver al doctor en España tal y vuelvo a España y cuando llego ahí me ve el doctor en dos minutos el cruzado roto tenía un hilo de cruzado tenía un 5% de cruzado sí que eso a lo mejor dentro de tal era cero y me dijeron ya como era mi idea del último año ya no me opero ni de coña no estás operado no no estás operado tienes el hilito sí sí hice PRP hice plasma tres ciclos tenía molestia lo recuperé y después vuelvo a Albania de jugador entrenador después de Italia después de Italia a los tres meses me llama el míster y me dice vente para acá te vienes conmigo asistente y puedo jugar y te meto a entrenar y el primer día lo pasa que yo le digo al míster entreno me meto a entrenar y el presidente viene y me dice pero tú eres entrenador o jugador digo no no yo el míster yo me había que decir no sabe qué decir y le digo no voy a ir entrenador tal me dice pero si estás jugando digo no y hablé con el míster y digo míster no puedo hacer las dos cosas digo no y probándolo me picó mucho el gusanillo y vi encima que había recuperado la rodilla y dije hasta aquí y digo en verano ya lo hago público que lo dejo pero no quería retirarme con la sensación de no haber recuperado la rodilla eso sí y ya entrené allí entrené dos semanas vi que podía competir perfectamente y dije mira hasta aquí volví a casa y lo y lo dije con 30 el año pasado con 35 36 perfecto perfecto tío broche broche casi no he vivido cosas madre mía que barbaridad tío y tu idea entregar sí estoy ahora a ver si bueno después de haber eso he estado con el míster ahí en con el míster que estuve en Albania seis meses y ahora este año estuve otra vez en Rumanía de asistente allí en segunda y ahora a ver también si puedo yo por mi cuenta a ver si podemos entrar en alguna cantera sería perfecto pero ya por la zona me gustaría por la zona en Alicante que llevo muchos no me cierro nada muchos tumbos no me cierro nada pero porque no me cuesta ya te digo y con mi pareja también con mi mujer lo tenemos más que asumido se ha comido los últimos cuatro años que han sido los peores pero ¿sabes lo que dice el entrenador al final que vas a puedes ir de una para otra pero a ver si si tenía la única cosa que me paraba con el tema de entrenar era que no tenía ganas de otra vez vivirlo de jugador de la inestabilidad de moverme pero es que tío llegué y el segundo día dije esto me gusta claro si no al final eso se nota eso es muy vocacional tiene que gustar tiene que salir es que si no 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 a ver ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo así que nada pero tío tienes los miembros como se suele decir joder si 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 hay que verlo también mucha experiencia luego obviamente puede pasar cualquier cosa pero luego un jugador que se fija mucho en el aspecto táctico del juego si a ver yo te digo yo te digo con veces de de haber ganado y irme a casa pensando en una cosa que hemos hecho mal que no tiene ningún sentido que me decía a lo mejor un compañero tío déjalo ya tío que mal da o sea no pensando en la derrota sino en el porqué en plan en esas cosas o este tipo no ha cerrado yo era siempre vale hoy hemos ganado pero porque este equipo es peor pero si viene uno mejor esto con este aquí cerrando aquí nos meten cuatro y no descansas nunca tío claro eso eso mentalidad de mister tío tal cual ya veremos ojalá siga con la con la carrera esa joder seguro que sí pues última pregunta última pregunta si no la hacemos ya no queremos terminar hay algún país más por ahí que nos has dejado tú es que tienes tal historia te lo juro que es una hostia tío es que es espectacular no sé exacto no 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 sé es espectacular yo te digo yo ahora mi sensación de al terminar la carrera es que perdí el tiempo aquí te lo juro y mira que podías haber hecho carrera aquí porque si yo diseño un poco mi carrera con el trazo que llevaba o la idea que puede tener la gente al principio es hacer carrera en España porque es la mejor liga y el mejor nivel y el Sporting estuve 10 años y ojalá hubiese jugado en el Sporting 50 pero tío yo no sé si cambiaría las cosas yo ahora por ejemplo hablo 3 idiomas conozco gente en todo el mundo a lo mejor mañana te llama un colega que tienes en Cerdeña porque jugaste con él o otro que hay en Albania el otro día yo estaba yendo a la Eurocopa y yo con con Giannis Halli yo estaba orgulloso tío entonces le dice coño si no lo tuviese yo no lo vi todo eso claro son gente que no tú hubieses quedado aquí a lo mejor en segunda que haces una carrera genial sí pero pero tío no compites en Europa por ejemplo es que tío has vivido has tenido una carrera fuera de España espectacular has vivido muchas experiencias pero no hay que olvidar que has vivido un ascenso a primera división española sí sí quiero decir tu carrera tiene muchas cosas a ver yo estoy muchas a ver ahí está claro no es perder el tiempo subir a primera división con 22 años tío yo ahora viéndolo eso viéndolo con mola verlo desde la lejanía porque sabes ahora ya te digo si si hubiese tenido la experiencia que a lo mejor tienes ahora la mitad o hubiese actuado de otra manera o hubiese sido una carrera impecable pero tío es que verdad la clave está en no pararte porque ya han visto tío es que como vas al al suelo total a lavarte la ropa y luego te encuentras yo que sé con un compañero pues lo mismo que Juan el Barça que viene contigo Jorge Casado que lo tuvisteis aquí y lo tuve conmigo en Grecia en Santi Jorge igual situación ahí pum pum al final por no pararte querer ser jugador tal cual así es movimiento pero en fútbol en la vida en todo última pregunta ¿quién te gustaría que vienes a pasar un rato con nosotros como lo que hemos pasado contigo que nos cuente a ver si nos cuenta algún país más que tú si va a ser posible Galán ha sido primero pero igual tú estás en el top 3 hostia tío que historión de locos Galán Galán mítico de Galán hay que añadir a su historial que ha sido hace poco que se ha ido a África cosa de Marfil cosa de Marfil a jugar un partido para hacer el equipo es que luego te pica te pica el gusanillo no lo del tío vamos yo creo que la primera curiosidad y dices vamos a probar vamos a aumentar ¿quién te gustaría? ¿tienes a alguien ahí que se te ocurra que haya compartido esto ahora contigo o que creas que te pueda tener una buena historia? a ver a mí me gustaría yo creo que estaría muy bien ver a José Ángel Alonso estuvo en el Salamanca Mallorca Elche y luego ya hizo Hong Kong y está finca en Hong Kong pero tuvo ahí su época de Mallorca Elche tuvo ahí dos lesiones historia también para ahora está en Hong Kong ahora está en Hong Kong y capitán general no lo has puesto difícil Roger Federer Roger Federer de fútbol Roger Federer total total pues cuando venga a España igual hay que pillarle el billete o que para que se venga aquí está aquí ahora vacaciones está en Salamanca bueno ahora hablamos inmigración más lanzada entonces desde ya desde ya Pablo mío gracias ha sido un placer espero que haya estado a gusto la verdad que la historia es espectacular enhorabuena tío tienes un carrerón de la leche y sigue que venimos a donde para ahora tu etapa de Mister desearte lo mejor a vosotros igual muchas gracias lo he dicho al principio creo que dar voz a esto ha gastado mucho tiempo tapado y creo que creo que se debe hacerlo para normalizar un poco el tema y que la gente no juzgue tanto al jugador que creo que ayuda muchísimo gracias es un placer adiós